Bueno, vamos a ir esperando. Si queréis comentar alguna cosa de lo que vimos la semana pasada, alguna duda, algo que os haya surgido. Creo que os he enviado alguna tareilla pequeña por ahí para hacer clasificación de ingresos y gastos con criterios contables. No sé si os habéis aproximado a la contabilidad, a la clasificación de ingresos. ¿Te refieres al caso práctico? A ver, os mandé muchas cosas. Intenté mandaros ya casi todo. Creo que el lunes os debieron de enviar un montón de correos. No sé si os mandaron el correo del PowerPoint de hoy, que tiene el curso, todo lo que es las transparencias del curso. No lo sé. Se lo habrá mandado a mi compañera. Sí, sí. Sí que lo tenemos. A mí no me ha dado tiempo a mirar todos los documentos, por supuesto, pero sí que hay un correo con todos los documentos esos que estás diciendo. Uno de los documentos que tenéis es el PDF con todas las transparencias del curso, la exposición. Y después os había mandado una pequeña tareita que teníais ahí. Había un documento Word en todo eso, que era una clasificación de ingresos y gastos. Que era un poco para que identificásemos dentro de nuestros ingresos, que los ubicásemos o los intentásemos relacionar con la contabilidad, con nuestras cuentas contables. Un poco para que identificáramos dentro de nuestra gestión económica, con qué cuentas, con qué tipo de ingresos estamos trabajando. Vale. Pero bueno, me da la sensación de que no lo visteis, ¿verdad? No, no. Hicimos la tarea del cuadro de fijos variables. Eso, exactamente. Eso lo hicisteis. Ah, vale. Sí. Bien, bien, vale. Esa sí, esa sí que la hicisteis. Sí, eso sí. Vale, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la tarea? ¿Dudas? ¿No? Todo muy fácil. Pues mirad, yo quería comentar que, bueno, Pilar es compañera mía y decidimos que, ya que teníamos la misma información, hacerlo separado a ver qué es lo que pasaba. Entonces, Pilar sí que tiene unos datos y yo tengo otro. Entonces, ahora estábamos expectantes de la clase a ver cómo podíamos arreglar esas diferentes opiniones que teníamos. Las dudas. Exacto. Bien, yo os dije que el ejercicio no era un ejercicio cerrado, ¿no? Os dije que, o sea, a ver, que al final, que al final un ingreso, un gasto en función de cómo, en función de vuestra entidad puede ser fijo variable, puede ser una misma tipología de gasto, ¿vale? Puede un momento dado ser fijo variable, regular o irregular, ¿vale? Entonces, no hay un, en esto no hay una respuesta absoluta, ¿vale? Y probablemente, si cogéis las discrepancias, lo veréis, ¿no? Vamos a poner algún ejemplo y vamos a ver algún ejemplo cuando lleguemos a ese momento, ¿vale? Y ya veréis cómo se puede dar esa situación. El tema es identificarlo muy bien y tenerlo muy claro dentro de vuestra entidad, ¿vale? Es decir, que os pongáis de acuerdo y tengáis claro si eso es fijo variable, si es regular o irregular, ¿vale? ¿Por qué? Porque influye mucho en cuáles son las pautas para presupuestar, ¿vale? No se presupuestre igual un ingreso fijo que un ingreso variable y no se presupuestre igual un ingreso regular que un ingreso irregular, ¿vale? Entonces, esa es la importancia de esta clasificación, ¿vale? Bien, pero bueno, me alegra que por lo menos os hayáis metido un poquito en el tema. Bueno, yo sigo admitiendo gente, creo que ya no me queda más, de momento. Vale, somos siete, en teoría nos falta bastante gente. La gente se ha dormido. Sí, yo que pensé que las nueve era mejor que las tres, realmente. Para nosotras es mucho mejor. Pero bueno. Vamos a dar dos minutitos. Bueno, y a ver, ¿qué os salió? Digo, porque comentéis algo. Así vamos aprovechando un poquito el tiempo, ¿no? La clasificación esa de ingresos, ¿qué os salió así que no os pueda? A ver. A ver, es que claro, hay ingresos que podíamos calificar como fijos, como son las cuotas de los asociados, pero la cantidad varía porque un año pueden haber bajas, pueden haber altas, entonces para mí, espérate que lo mire, para mí era variable regular, ¿vale? Vale, bien. Pero claro, las cuotas son, es un ingreso, el concepto de cuotas es fijo, pero lo que varía es el importe. Vale. En tu asociación, por ejemplo, tenéis mucha variación en ese tipo de cuotas, ¿o no? Hombre, mucha, pues, mucha, mucha, o que puede ser que haya seis o siete bajas, ¿vale? Por ejemplo, ha habido algún año, otros años, no, depende. Bueno, pues eso, con esa variación que me estás diciendo, eso casi, casi es un ingreso fijo. Vale. Casi, casi. Vale. Pero bueno, os pudo salir probablemente este tema también con las subvenciones, ¿vale? Sí, sí, claro, claro. Es un elemento de discusión, de mucha discusión. Efectivamente, lo mismo, lo mismo. Claro, porque si el ayuntamiento X me da la misma subvención todos los años, o casi todos los años, eso al final que es un fijo, un variable, ¿no? Bueno, pues, a la hora de presupuestar, bueno, pues, podríamos considerarlo un momento dado casi como un ingreso fijo, ¿no? Por lo menos para el presupuesto del año siguiente, después ya veríamos. Y después me enfado con el ayuntamiento y ya veremos, pues, a lo mejor ya tengo que cambiar su clasificación, ¿no? Pero bueno, podemos entender que a lo mejor es un ingreso fijo, ¿no? Después hay alguna cosa que es bastante, o que puede ser bastante más clara, ¿no? Pues, imaginaros que tengo un arrendamiento o tengo un local arrendado, ¿no? Con un contrato. Bueno, pues, está claro que ahí sí que estoy sometido a un contrato y donde, evidentemente, salvo que esa persona se vaya, pues, evidentemente podría tener un ingreso que podemos entender fijo, ¿no? Fijo, incluso fijo y regular, ¿no? Porque al final, mientras duro el contrato lo voy a seguir también, ¿no? Vale. Entonces, por eso os decía que al final es importante esto ubicarlo en cada entidad, porque será de una forma u otra en función de cada entidad, ¿vale? A ver, yo creo que... Vale. Yo fui incorporando aquí a gente, pero ya no sé cuántos somos... 18, pone. Ah, ya somos 18. Sí. Ángel, yo tengo una duda. Venga, dispara. En cuanto a esto que has dicho, ¿no? De que al final, si siempre pedimos las mismas subvenciones, podríamos considerar como un ingreso fijo. Pero, claro, nunca es seguro que te den esas subvenciones. Entonces, yo por eso había pensado en ponerlo en variable. Variable y regular, además, porque también es cierto que cada año cambia la cantidad de dinero que te dan. Sí. Sí, tienes razón. Tienes razón, pero va a depender... Date cuenta que estamos clasificando o estamos reubicándolos en función de la elaboración del presupuesto que vamos a hacer, ¿vale? Sí. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es, realmente, si yo me estoy planteando presupuestar para el año que viene, esa subvención, tengo... Más o menos tengo... Ahí sí que puedo tener claro si esa subvención va a ser un ingreso fijo el año que viene o no lo va a ser. Puedo tener una idea. Si no lo tengo claro, va a ser un variable, claramente. Vale. Aquí hay un momento que sí que está absolutamente claro. Cuando tú estás hablando de proyectos y estás vinculando financiación a proyectos, está claro que ahí estamos ante ingresos, ante variables, evidentemente. ¿Por qué? Porque dependerá el ingreso o la subvención, probablemente, del proyecto. Igual no la tenemos ni cerrada. Tendremos que jugar un poco con una estimación de por dónde puede venir, en función de datos. Hay otras cosas que pueden ser más concretas. En vuestro caso, por ejemplo, digo porque conozco bastante de vuestro tipo de entidades, ¿no? Por ejemplo, en Galicia, la parte de servicios, de prestación de servicios, está con contratos públicos, ¿vale? En otras zonas, me imagino que son convenios, son conciertos, ¿vale? En Galicia, al final, esto lo han licitado, ¿no? Se licitó en su momento y son contratos públicos, ¿no? Entonces, son contratos públicos a una serie de años y donde, bueno, pues, si sabes la cuota que vas a tener, incluso está pautado el IPC que se va a modificar en cada momento, ¿no? Entonces, ¿de qué varías fundamentalmente? Varías de tu número de plazas ocupadas, ¿no? O sea, tu previsión depende del número de plazas, ¿no? Es un ingreso regular, claramente, ¿no? Es decir, yo voy a tener ese ingreso todos los años, pero ese, bueno, digamos que hay una parte, o podría entender que si mi centro está lleno todos los años, pues esto casi va a ser un ingreso fijo, ¿vale? Y en mucho caso lo percibiréis así, es decir, percibiréis que un gran porcentaje de vuestros ingresos, que si provienen de este tipo de fuente de ingreso, en este caso convenio, conciertos, mención, pues prácticamente va a ser casi como un ingreso fijo, en el sentido de que variará por número de plazas, pero prácticamente lo tenéis fijo, y esa presupuestación no es especialmente complicada, ¿vale? En otros, pues no, y probablemente en vuestra entidad... Vamos por programas, nosotros vamos siempre por proyectos. Claro, claro. Cuando vais por proyectos, pues evidentemente cada año es una aventura distinta, es decir, cada año es un presupuesto distinto, ¿no? Efectivamente. Y presupuestar por proyectos es más complicado, lógicamente. ¿Por qué? Porque la variabilidad, en cuanto vas cambiando cosas de fijo a variable, ¿vale? Eso es. Tu riesgo es mucho más alto y evidentemente la dificultad para afinar y el seguimiento que tienes que tener también es mucho más alto, lógicamente. Vale. Ok, vale. Bueno, pues como creo que ya estamos... Bueno, aún hay alguien más, pero bueno, como ya estamos, creo que casi todos, vamos a empezar. ¿Vale? Retomo un poco, aunque ya me estuvisteis oyendo, pero bueno, retomo un poquito lo que... O sea, temas de logística, ¿vale? Por un lado, creo que, bueno, tenéis un espacio, un foro que os han dado un acceso donde se han colgado la documentación, pero bueno, ahí hay alguna... Estuve viéndolo ayer y hay alguna cosilla que no está especialmente... O sea, hay alguna cosa, por ejemplo, la clasificación está de ingresos y tal, os la han colgado en PDF, yo la había pasado en Word para que pudieseis cubrirla. Entonces, bueno, y creo que, por ejemplo, no está el PDF del curso, ¿vale? Ahí no lo he visto, entonces, bueno, he hablado con Begoña a ver si esto se corrige y lo incorporamos. Creo que en ese foro también es donde podéis, en un momento determinado, incorporar cualquier duda que tengáis, problema, cuestión o lo que queráis que podamos ir tratando. Yo lo iré intentando ver a lo largo de la semana, lo veré un par de veces y si veo alguna cosa que me planteéis, pues os la intentaría contestar, ¿vale? Después, a ver, he intentado daros, salvo que de la sesión de hoy y de la del próximo día salga alguna cosa en la que queréis que os aporte algo más, ¿vale? O os dé algo más y puedo daroslo, pues perfecto. He intentado trasladaros ahí, básicamente, ya toda la documentación del curso. Creo que aparte del espacio este, del Moodle este, creo que aparte os han mandado los correos electrónicos con la documentación. Entonces, bueno, creo que tenéis todo, ¿vale? Creo que tenéis todo y lo último que yo he adjuntado y que os he mandado es un caso práctico, ¿vale? Ese caso práctico tiene dos enunciados, ¿vale? Es un caso práctico de seguimiento presupuestario. Tiene dos enunciados. El primero es para la elaboración del presupuesto y en el segundo lo que os doy son los datos contables, reales, ¿vale? ¿Y para qué? Para que los incorporéis y podamos hacer un análisis o se pudieran ver las desviaciones. Análisis de desviaciones y seguimiento, ¿vale? La idea es que con esos dos enunciados y el modelo que os di podáis perfectamente hacer la práctica, ¿vale? Podéis hacer el ejercicio. Es un ejercicio no especialmente complicado, ¿vale? Es simplemente para que veáis la dinámica presupuestaria y veis un poco todo este proceso de gestión. No os debería de llevar demasiado, ¿vale? Y no son cantidades muy complejas, ¿vale? No lo he llenado de números para que perdáis ahí un montón de horas haciendo números. Me interesa que pilléis los conceptos, ¿no? Y un poco la dinámica. De todas formas, os daré, bueno, la idea es que este ejercicio lo podamos tener para la semana que viene o incluso después de la semana que viene y después os colgaré la solución, ¿vale? Os daré el Excel con la solución para que os quede como ejercicio, ¿vale? Y el resto, bueno, los restos son anexos, son documentos que os incorporo para que os iré haciendo referencia a ellos a lo largo de las dos sesiones que tenemos esta semana en la que viene, ¿vale? Después, a ver, no sé si está la chica de la Fundación, Pere Mitjans, no sé si está por ahí, espera que no vea a todo el mundo. Si está que se... Hola, buenos días, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Vale, sí que estoy, lo que pasa es que estoy con un móvil porque no puedo estar en el sitio adecuado. Este horario no nos va muy bien hoy, pero estamos, dime. No, te decía, tú eres la que estuviste también la semana pasada, ¿no? No entiendo. No, la que habló la semana pasada era Mariona. Vale, pues entonces, nada. Tengo que ser clara. Vale, pues nada. Pero di que se lo transmito. No, estábamos hablando, porque la semana pasada, cuando estábamos hablando de las obligaciones formales, pues había salido el tema, bueno, pues un poco, me decía que vosotros en Cataluña no hacíais lo del plan de actuación y el seguimiento del plan, entonces, bueno, bueno, pues al final la idea fue que, bueno, le dije que iba a ver el tema y que un poco se lo comentaba. Pues no, entonces, bueno, sí, estuve viendo un poco la normativa catalana, que no la domino en profundidad, y estuve viendo, y bueno, sí que es cierto que vosotros no tenéis plan de actuación, simplemente en vuestras obligaciones, digamos, contables derivado de la fundación, pues me dicen que, o sea, lo que se traslada es que tenéis que presentar, bueno, tus cuentas, y en vuestro caso estuve viendo vuestra memoria, sí que hacéis un desglose de, digamos, del reparto de los ingresos y gastos en las distintas actividades, pero no hacéis ni tenéis obligación de hacer liquidación o liquidación presupuestaria, es un poco lo que quería trasladaros después de un poco ver el tema. Mira, me dicen por aquí que sería interesante, en la medida de lo que podáis, que conectéis la cámara, si eso no supone demasiado problema, porque así nos ponemos cara a todos y, bueno, podemos compartir un poquito más, ¿vale? Si hay algún problema, pues nada, pero en principio si podéis activar el vídeo, pues perfecto, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a empezar y vamos a comentar, recordáis que la semana pasada hablamos un poco todo del presupuesto como documento, todas las características, las obligaciones formales, os decía que, bueno, os decía que la semana pasada era un poco más expositiva toda la jornada, a partir de ahora ya no, siempre vamos a tener un momentito para ver cuál es el cambio, y cuál es el paso de elaborar un presupuesto a trabajar una gestión presupuestaria, que es lo que me interesa que nos metamos después. Entonces, nada, tendremos un pequeño momento de charla, en el que como la semana pasada intervenís, me cortáis, aportad lo que creáis que pueda ser interesante, ¿vale? Y después ya nos meteremos en temas prácticos en los que nos iremos a los documentos e intentaremos ir, digamos, trabajando las diferentes partidas de la gestión presupuestaria, ¿vale? Venga, pues nada, os comparto la pantalla. Bueno, ¿veis mi pantalla, no? ¿Sí? Sí, sí, la vemos, la vemos. Perfecto. Bueno, pues entonces, os decía que la semana pasada estábamos un poco, o sea, habíamos visto toda la parte de elaboración de un presupuesto, y os decía que el presupuesto visto como tal era un documento, era un documento final, que llegábamos, que teníamos, que nos podía tener una función de gestión, nos podía tener una función formal, de presentar en una asamblea, o de presentar en otro sitio, pero si lo dejábamos ahí, no era más que un documento, ¿vale? Del cual podíamos ver si lo habíamos elaborado bien, si habíamos cometido errores, si, bueno, podíamos analizarlo, e incluso después podríamos hacer algo que muchas veces se hace en las entidades, es que cuando llegamos al final del ejercicio, pues hacemos una liquidación del presupuesto, que simplemente es ponerle los datos de la contabilidad, y comprobar si, digamos, cómo han ido las cosas, cómo nos hemos desviado de lo que habíamos pensado, ¿vale? Bien, yo quiero trasladaros ahora otra cosa, ¿vale? Quiero trasladaros otra cosa, y creo que quiero enganchar toda esta parte de control y de gestión presupuestaria, la quiero enganchar con toda la parte del proceso de planificación y ejecución de la entidad, que probablemente esto suene bastante, ¿vale? Entonces, aquí tenéis, a modo de ejemplo, un proceso de planificación de una entidad, ¿vale? Donde, bueno, pues, supongo que esto os suena, porque me imagino que lo haréis en vuestras entidades, ¿no? Entiendo que todos, bueno, muchos de vosotros tenéis planificación estratégica o habéis hecho planificación estratégica, y muchos de vosotros, los que habéis hecho planificación estratégica, probablemente, también hacéis planificación operativa cada año, es decir, bajáis la planificación estratégica, objetivos operativos cada año, y los que no tenéis planificación estratégica, más o menos, sí que hacéis una planificación operativa de cada año, ¿vale? Entiendo que esto es así y no me equivoco, ¿verdad? Bueno, pues, esto que tenéis aquí no es más que un esquema de una planificación, más o menos clásica, donde, bueno, pues, hacéis un análisis de la situación, hacéis un dafo, todo el mundo hacemos dafos permanentemente, vemos, tenemos en cuenta nuestra misión, nuestra visión como entidad, y a partir de ahí, de todas estas situaciones, pues, definimos objetivos, si estamos en un plan estratégico, pues, lo que hacemos es estar definiendo objetivos y estrategias a largo plazo, si estamos en un operativo, lo que hacemos es definir o establecer objetivos para el periodo siguiente, para el periodo de planificación siguiente, ¿vale? Entonces, definimos nuestros objetivos, diseñamos las estrategias para conseguir nuestros objetivos, a partir de ahí, una vez diseñamos nuestra planificación de actividades, nuestras estrategias y nuestras metas, nos llega la parte de confrontar esto con nuestros recursos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, encajamos, digamos, los recursos que tenemos para poder ejecutar nuestras estrategias, lo traducimos en un presupuesto, o lo traducimos en un modelo de planificación económica, que es el presupuesto, y a partir de ahí entramos en el proceso de ejecución, seguimiento y control, que más o menos entiendo que vosotros también hacéis en vuestra entidad, ¿vale? Es decir, vais viendo cómo van las cosas, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que modificar, bueno, pues, esto que probablemente a nivel de actividad, pues, lo tenéis más interiorizado, pues, a lo mejor a nivel de gestión económica, de gestión presupuestaria, pues, igual no lo es tanto, igual nos quedamos con que hacemos el presupuesto al principio, y después lo que hacemos es, vamos caminando, y, cuando llegamos al final, lo único que hacemos es comprobar el final con el principio, y entonces ahí llegamos a las conclusiones, ¿vale? Esto, si lo hacéis así, tiene un problema, y es que, digamos, como se dice en contabilidad, soy precio aceptante, es decir, yo llego al final, las cosas han pasado, lo único que puedo hacer es enterarme cuáles han sido las desviaciones, y si soy un poco más preocupado, pues, intentaré analizar cuáles han sido esas causas de las desviaciones, pero, como ya he llegado al final, esto ya, el bacalao ya está todo vendido, pues, en principio, ya no tengo nada que hacer, es decir, lo único que puedo hacer es contrastar resultados, ¿vale? No sé si esto, me gustaría que lo compartiéramos un poquito, que pudieseis participar, no sé, y vuestro proceso de gestión presupuestaria dentro de vuestra entidad, no sé si esto que os comento, os suena familiar, o no, o me decís, no, no, yo para nada, yo hago esto, bueno, sí que me gustaría que un poco, en cierta medida, si queréis compartirlo, pues, bueno, nos trajera, o sea, nos compartiréis un poco, en vuestra entidad, cómo es este proceso de planificación, acción, y cómo el presupuesto, o la gestión presupuestaria, está incorporada dentro de este proceso. ¿Alguien que se anime? No, venga, va. Bueno, nosotros sí que hacemos presupuesto, pero claro, lo hacemos en base a los programas que vamos a desarrollar, y en base a la gestión de la entidad, ¿vale? O sea, dentro del presupuesto tenemos un apartado todo de gestión, y otro de los programas. Entonces, sí que hacemos el presupuesto, lo que sí que hicimos en su momento, unas líneas estratégicas, y que tenemos líneas estratégicas, y los programas que tenemos responden a esas líneas estratégicas, pero lo que sí que no hacemos es un seguimiento, y vamos un poco, luego, en plan, nada más de casa, que digo yo, ¿sabes? Vale. Gestionando sobre la marcha, y si vemos que la cosa va mal, pues, a ver qué hacemos, pero no hacemos un seguimiento serio, ni... Vale. O sea, no tenéis preestablecido momentos donde digáis, hay que pararse y ver cómo van las cosas. ¿O sí? Preestablecidos, ¿no? Hace poco nos hemos parado porque vimos que había que pararse porque la cosa estaba fatal, pero no porque lo tengamos preestablecido, ¿no? Sí, estamos en momentos donde la gestión presupuestaria es muy interesante. ¿Por qué? Porque son momentos de mucha variabilidad, y donde las cosas se están moviendo mucho. Entonces, bueno, en los momentos, digamos, de mucho movimiento, hay que tener herramientas para saber cómo se mueven las cosas. Vale. Has introducido dos conceptos que me parecen interesantes, y quería trasladaros aquí, derivado de lo que comentas, ¿no? Uno de ellos es hablar de los programas, ¿no? Bien, yo os dejo una pregunta en la medida en que asimilemos o podemos identificar programas con centros de coste o no. No necesariamente, ¿vale? Es decir, yo puedo... A ver, os voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener un programa, o sea, un centro de coste, que por ejemplo sea un centro de día, ¿vale? Y dentro de ese centro de día puedo tener diferentes o varios programas dentro del centro de día. O puedo entender que mi programa es el centro de día. ¿Vale? Esto sí que es importante conceptualmente ubicarlo bien, porque nos va a condicionar después cómo estructuremos nuestro presupuesto. ¿Vale? Entonces... Ángel, perdóname una cosita. Es que deberás tener a una compañera nuestra como en la sala de espera. Ah, espera, puede ser. Isabel se llama. Perdón, sí, ya creo que la acabo de admitir. Vale, gracias. Nada. Bienvenida, Isabel. Gracias. Vale. Bueno, pues nada, os decía que estábamos hablando que las intervenciones voy sacando algún concepto que después vamos a trabajar más en profundidad. ¿Vale? Tema de presupuestos por programas, centros de coste, no necesariamente un programa tiene que ser un centro de coste, ¿vale? Es decir, un centro de coste puede tener incorporados distintos programas o distintos proyectos, ¿vale? Y ahí, en función de cómo definamos eso, vamos a definir la profundidad en la que vamos a desglosar el presupuesto o la gestión presupuestaria. Y esto también no os preocupéis, lo veremos más adelante, ¿vale? Y lo veremos, y lo veréis con un ejemplo en el modelo Excel que os pasé. ¿Vale? Y después introducías otro concepto que es interesante, que es el de los gastos de gestión. Bueno, hay un, todo en gestión presupuestaria hay un, digamos, hay lo que se llama el mantenimiento del barco. Yo lo llamo el mantenimiento del barco. Esto quiere decir que yo haga algo, o no haya nada, o no haga nada. Hay una serie de estructura, una serie de gastos que voy a tener sí o sí. Estos son los famosos costes de estructura, o el presupuesto de estructura. En otros sitios se le llama los gastos generales. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante, ¿vale? Es muy importante porque hay que tener claro qué son gastos generales, hay que tener muy claro cuál es la cuantificación y cómo crecen esos gastos generales, porque los gastos generales tienen un problema, y es que no son de nadie. ¿Me entendéis? Los gastos que son de los proyectos se pueden controlar desde los proyectos, y es, y es, fácilmente ajustable a un ingreso asociado a ese proyecto. Los gastos generales normalmente no son gastos de nadie, están sufragados por los gastos generales de la entidad, incluso con gastos de proyectos que deben de contribuir, ¿no? Entonces, claro, es un problema, esos gastos hay que controlarlos, porque es muy fácil que se nos, en un momento dado, se nos descontrole. ¿Por qué? Porque hay que ver quién tiene capacidad de decisión sobre esos gastos generales, y cuáles son los criterios de toma de decisión en esos gastos generales. ¿Vale? Pero esto es un tema interesante, interesante porque en muchos casos, uno de los momentos, una de las posibilidades de ajuste, o de ajustarnos, o de ver cómo nos van las cosas, es a través de estos gastos generales. ¿Vale? Ángel, una cuestión. Buenos días, ya soy Herminia de Down Las Palmas. Hola, el problema con lo que nos encontramos nosotros, es que nosotros hacemos un presupuesto estimado, con una previsión, nosotros el 56% de nuestro presupuesto se financia a través de subvenciones, y el problema que nos encontramos, al menos el año pasado, es que el 85% de esas subvenciones, la resolución salió en diciembre. Entonces estamos todo el año sin saber en un momento determinado si nos van a dar ese dinero o no nos lo van a dar, y justo el año pasado, una subvención de 64.000 euros, que contábamos con ella, histórico, pues al final, por problemas administrativos, fuera de la asociación no nos lo dieron. Entonces, claro, hacer ese seguimiento cuando las resoluciones salen en diciembre, el 27 de diciembre, para ser exacto, es como bastante complejo. Sí, cierto, es muy difícil, ahí lo único que puedes hacer es tener plan B, o si no lo hay, es decir, es cierto, a ver, la gestión presupuestaria tiene un límite, y es que tienes que trabajar con los datos, si no tienes datos, o sea, si no tenemos absolutamente nada del dato, lo único que puedes prever es que no lo tengas, ¿vale? Pero evidentemente, supongo que son escenarios que no podéis contemplar, yo no puedo contemplar, entiendo que en vuestra gestión presupuestaria no podéis contemplar que no tengáis las subvenciones, si podéis en un momento determinado hacer un seguimiento y hacer un escenario en el cual no exista esa subvención, ¿vale? Pero me imagino que tampoco ni os lo esperabais. No, no, para nada. Claro, entonces, a ver, la gestión presupuestaria ayuda, pero no, o sea, no nos puede, o sea, no nos adivina, no nos va a dar una solución, claro, no nos va a dar una solución para algo imprevisible, ¿qué puede pasar? Bueno, porque si tú llegas a noviembre y en noviembre te dicen no te doy la subvención, sí que puedes sentarte y la gestión presupuestaria en un momento determinado te puede ayudar para reconducir gastos o intentar buscar ingresos o buscar una solución a ese problema, o bueno, no sé, podemos, podríamos buscar una solución. Esto lo engancho con algo muy interesante que también os contaré, que es lo que yo llamo la trilogía de los presupuestos, ¿vale? Nosotros generalmente solemos hacer presupuestos de ingresos y gastos, ¿vale? Y nos quedamos ahí, ¿vale? Normalmente es ahí donde cerramos el presupuesto. Eso es uno de los tres elementos de la trilogía. ¿Cuáles son los otros dos? Los otros dos son el presupuesto de inversión financiación y el presupuesto de tesorería, ¿vale? Que también son presupuestos, ¿vale? Es decir, normalmente no se hacen, pocas, normalmente no lo suelen hacer la mayor parte de las entidades, pero también son presupuestos, ¿vale? Entonces, a ver, en lo que me cuentas, ¿qué te puedo decir? Bueno, ¿qué te puedo decir y para qué te vale la gestión presupuestaria? Bueno, pues evidentemente para saber, para que tú llegues a diciembre, si en diciembre te han dicho que esa subvención no la tienes, automáticamente eso lo incorpores en tu gestión presupuestaria. Y veas cuál es la dimensión del problema que se te origina, ¿vale? Porque está claro que vas a tener un problema, ¿vale? A partir de ahí, ese problema, pues tienes que ver, yo creo que tienes que ver qué impacto tiene o qué impacto va a tener en tu cuenta de resultados, es decir, en tus pérdidas y ganancias del ejercicio, ¿vale? Y qué medidas puedes tomar ante esa situación, ¿vale? Porque puedes decir, bueno, pues en estos momentos ese problema, que es un problema económico, lo puedo trasladar y el año que viene, puedo incorporar ese problema para hacer la presupuestación del año que viene y entonces sé que tengo que recuperar o sé que tengo que buscarme ingresos por otro lado o tengo que sacar recursos de otro lado y ese problema de no tener esa subvención me puede generar un problema de lo que yo llamo un problema financiero, ¿vale? entre otras cosas me puede generar un problema de tesorería o me puede generar otro tipo de problemas, ¿vale? Y ese tipo de problemas que pueden ser de tesorería, pues a lo mejor tengo que buscarle, como digo yo, a los problemas financieros tengo que buscarle soluciones financieras, ¿vale? Es decir, si voy a tener un problema de tesorería, pues tendré que gestionar financiación, tendré que gestionar una línea de crédito, tendré que gestionar algo que me permita tener tesorería tesorería para que yo el año que viene pueda tomar decisiones económicas y poder recuperar esa situación, ¿vale? O sea, poder incorporar o poder atenuar ese problema que me ha surgido al final de año, ¿vale? Esa es la solución un poco para lo que te puede ayudar la gestión presupuestaria, es decir, para que en el momento que tú conozcas la situación, poder planificar económicamente lo que puedes hacer en el año siguiente, o las consecuencias de esa decisión en el año siguiente. No sé si me has entendido. Sí, sí, perfectamente. Gracias. Gracias. Más cosas, más dudas. ¿En qué medida incorporáis, bueno, alguien ya lo dijo, cuando hacéis planificación, supongo que todos hacéis planificación, ¿incorporáis el presupuesto como un elemento en paralelo en la planificación o el presupuesto va por otro camino totalmente distinto? A ver, no pasa nada, se puede decir que esto no es un examen, ni le vamos a echar la bronca a nadie. Yo os digo que en la mayor parte de los casos en los que me he encontrado, el presupuesto tiene vida propia. Es decir, se hace al principio del año y muchas veces, en algunos casos, se me han dado casos donde la gente que hace, las personas que hacen el presupuesto, pues digamos, no tienen toda la información o toda la permeabilidad de los objetivos y de las actividades que se van a hacer y por tanto, no tienen la totalidad de la información económica, por tanto, ese presupuesto ya tenemos una pequeña disfunción, ¿vale? En el sentido de que quien va a dar las cosas no está conectado con quien gestiona los recursos y en muchos casos, ese presupuesto es un documento final y al final, simplemente, lo que se hace es contrastarlo al final del año y comprobar realmente cómo ha ido, ¿vale? Entonces, yo os digo que esto es bastante habitual, no sé si a vosotros os pasa en algún caso o no, ¿vale? Bueno, a ver si nos vamos animando. Venga, seguimos un poquito más adelante. Bueno, desde este punto de vista, ¿qué pasa? Que el documento, el presupuesto que parece un documento, pues ya no es un documento, sino que es un proceso. Es un proceso que se llama gestión presupuestaria que se encardina dentro de la planificación de la entidad. Es decir, planificamos y gestionamos la entidad. El presupuesto participa en la planificación porque es la expresión monetaria de los planes y proyectos que tiene la entidad, ¿vale? Evidentemente, cuando toda mi entidad se gestiona por planes y proyectos, esto no cabe ni la menor duda. ¿Por qué? Porque cuando elaboro mi proyecto, necesariamente, tengo que tener un presupuesto, bien por necesidad de gestión interna o bien por requisito externo, porque me lo piden, ¿vale? Pero en el caso de una entidad no funcione tanto por proyectos, sino que tenga centros de coste, líneas de actividad, pues esa planificación o ese desarrollo de la línea de actividad tiene mucho que ver con la gestión presupuestaria. Es decir, y lo veis claramente, si yo tengo un centro de día y voy a incorporar una nueva unidad, por ejemplo, porque me han concedido una subvención, pues evidentemente eso tiene que tener un reflejo claro en mi presupuesto, o sea, en mi gestión presupuestaria. No voy a poder presupuestar ajeno a esa situación. Al mismo tiempo, si en ese centro de día, imaginaos que al mismo tiempo, pues hemos conseguido este año un programa de respiro familiar que antes no teníamos, ¿vale? Programa concreto con una subvención concreta, ese programa va a tener una serie de consecuencias y va a tener una serie de, la planificación de esa actividad va a tener una serie de consecuencias en mi gestión económica que tendré que ver, ¿vale? Entonces, la planificación, lo que os decía es que la planificación y la gestión de la entidad van en paralelo y tienen que ir en paralelo y el presupuesto como herramienta de gestión tiene que ir en paralelo con la planificación, ¿vale? Por eso, es tan importante la gestión presupuestaria por centros de coste y la gestión presupuestaria participativa, ¿vale? Que hablaremos un poquito más adelante. Bueno, pues avanzamos un poquito más. Bueno, dentro del ciclo del proceso de planificación y gestión económica, pues bueno, esto es una forma, si antes nos referíamos al ciclo de planificación de la entidad, bueno, pues en la parte de la gestión, de la planificación de la gestión, pues nos encontraremos con esto que tenéis aquí, más o menos, ¿no? Es decir, de la programación anual o del programa anual que hagamos, bueno, pues aquí surgirán las distintas fuentes de financiación para poder programar esta, para poder realizar estas actividades. Una vez tenemos esto que se va a traducir evidentemente en la elaboración, en esta fase inicial de elaboración de mi presupuesto, ¿qué va a pasar? Pues que la actividad se ejecutará, los programas se ejecutarán. Esa ejecución de los programas a nivel gestión tiene impacto en tres espacios muy importantes, pues contabilidad, ¿vale? Fiscalidad, a lo mejor en menor medida y tesorería, ¿vale? Es decir, va a haber actividades, va a haber acontecimientos económicos, hechos económicos que se van a traducir en una serie de documentación y una serie de información que tenemos que contabilizar y que va a quedar registrada y al mismo tiempo tenemos que gestionar nuestra financiación, nuestro efectivo, es decir, vamos a tener cobros, pagos y vamos a mover toda la gestión económica de nuestra entidad, ¿vale? Una vez tenemos todo eso, llegamos al final, ¿qué hacemos al final? Bueno, pues al final evaluamos y hacemos nuestra memoria, ¿vale? Todos vosotros hacéis las cuentas anuales, llegáis al final, hacéis un proceso de elaboración de cuentas, ¿vale? Con una memoria, memoria económica, en muchos casos con necesidad de auditoría, ¿vale? Con que un elemento, un agente externo en este caso os certifique, os acredite que lo que estáis haciendo, que lo que habéis mecanizado y lo que habéis contabilizado es correcto y está acorde a criterios contables y en cierta medida pues hacéis una evaluación, también una memoria de actividades de todo lo que ha pasado, ¿vale? Es decir, hacéis una memoria de actividades. Este es el proceso del ciclo de gestión. La presupuestación, como veis, está en todo este ciclo. ¿Por qué? Porque desde el inicio donde tenemos que presupuestar toda nuestra programación y nuestra financiación hasta el momento en el que tenemos, extraemos los datos contables, los traemos a la presupuestación, los confrontamos y hacemos una evaluación. También hacemos un seguimiento presupuestario y hacemos una liquidación, evaluación. Y en todo este proceso volvemos atrás. Es un proceso de retroalimentación, ¿vale? Sí que lo tenemos claro probablemente en las actividades, en la programación de actividades. ¿Por qué? Porque en un momento determinado yo programo una cosa y después resulta que no funciona o cambia, tengo que volver a reprogramar, me tengo que volver a sentar, vuelvo atrás. Bueno, pues digamos que este proceso en la parte de planificación y acción lo hacemos incluso inconscientemente, ¿vale? Muchas veces en la parte de gestión económica no lo hacemos, ¿vale? No lo hacemos, nos quedamos en programamos, presupuestamos, registramos y evaluamos al final. ¿Qué pasa por el medio? Pues se nos queda un poco perdido, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si yo he tenido que reconfigurar mi programación anual? ¿No tendría que reconfigurar mi programación económica? ¿No tendría que reconfigurar mi presupuestación? Pues parece que la respuesta es que sí, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, pues que por circunstancias pues no lo hacemos, por prisa, por lo, porque nos puede ser incómodo el proceso, porque eso nos puede ralentizar en toma de decisiones, bueno, tendríamos que evaluar cuáles son las causas de por qué muchas veces no hacemos este proceso de seguimiento y gestión presupuestaria. ¿Vale? Bien. Bueno, pues ahora vamos un poco, vamos a avanzar ya y nos vamos a la parte de elaboración del presupuesto o fases y calendarios, ¿no? Es decir, como veis, todo este proceso de elaboración del presupuesto y gestión presupuestaria, sobre todo el presupuesto inicial, tiene diferentes fases y diferentes momentos. ¿Vale? Entonces, partimos un poco de que como entidad elaboráis una planificación, ¿vale? y esa planificación, bien sea una planificación estratégica que desemboca en una planificación operativa o bien sea en una planificación operativa directamente, no tengo plan estratégico, pero simplemente cada año pues nos sentamos y planificamos qué vamos a hacer, qué objetivos genéricos y específicos vamos a tener para el año que viene. Y esos objetivos, lógicamente, se traducen en actividades, se traducen en estrategias, en metas y en actividades que al final son las que vamos a desarrollar. Bueno, una vez llegamos a este punto nos entraría la presupuestación, es decir, tendríamos que decidir, bueno, pues ahora vamos a ponerle recursos y números a esto que hemos planificado. ¿Vale? Y a partir de aquí tenemos que tomar la primera gran decisión y es cómo vamos a hacer esto. ¿Vale? Y esto podemos hacerlo de una forma centralizada, me refiero, hay un responsable o a un equipo responsable de elaboración del presupuesto y ese equipo en base a la información que recopila, que puede recopilar y eso, ¿de dónde la recopila? Pues la va a recopilar del entorno, la va a recopilar de los datos históricos y la va a recopilar de lo que pueda pedirle a las diferentes personas que compone la organización. ¿Vale? Pero en este caso esa persona o ese equipo es la que recoge toda esa información y elabora y realiza el presupuesto. ¿Vale? Y entonces después de un determinado tiempo como toda buena panadería pues sacamos la barra de pan después de haber metido la masa, la harina, no sé qué y todo esto y haber juntado todo decidimos hornear eso y sacamos la boya de pan y cogemos la boya de pan y decimos esta es la boya de pan de la entidad de la que vamos a comer todo. ¿Vale? En otros casos a lo mejor incluso se puede coger y se puede decir y de esta boya de pan como la he troceado en los diferentes centros de coste ¿Vale? O en los diferentes programas cojo la boya de pan la corto en trozos y le voy diciendo a cada centro de coste le voy dando su trocito de boya de pan y le digo mira esta es tu boya de pan para este año tu trocito de boya de pan ¿Vale? Y lo hago así Bien Bien a partir de ahí pues cada centro de coste tiene su presupuesto ¿Vale? Y tiene su plan de actividades y entonces a correr ¿Vale? Habría que ver un poco también después qué capacidad de decisión tiene cada centro de coste a la hora de ejecutar ese presupuesto ¿Vale? Y ahí también podríamos probablemente conversar y hablar sobre esto Bien esa es una forma de plantear y después podemos plantearnos otra forma y es decir bueno alguien evidentemente y entiendo que la administración y la gestión de la entidad es la que centraliza o protagoniza o lidera o impulsa la realización del presupuesto y por tanto es quien se responsabiliza del proceso de gestión presupuestaria y como y como responsable del proceso pues inicia un proceso de descentralización ¿Vale? Y participación de las distintas de los distintos centros de coste ¿Vale? Para que se dé esto hay elementos que tienen que ser importantes ¿Vale? Primero esto depende de la dimensión de la entidad ¿Vale? ¿Por qué? Porque un proceso de descentralización evidentemente es un proceso más costoso en tiempo entonces a veces nos compensa llegar a un proceso de descentralización o a veces si la entidad es muy pequeña pues llegar a un proceso demasiado descentralizado no aporta valor a la entidad simplemente aporta tiempo y trabajo entonces si no aporta valor y solo aporta tiempo y trabajo pues a lo mejor hoy por hoy no es el momento de que descentralicemos nuestro presupuesto ¿Vale? Pero si estamos ante una entidad grande donde hay digamos responsables de decisión y de gestión en los distintos centros programas centros de coste pues a lo mejor sí que nos interesa sí que puede ser interesante que pasemos a un presupuesto descentralizado ¿Vale? Es decir que sea desde las propias desde los propios centros de coste y en función de la también es cierto de la capacidad de gestión que tengan los responsables o las personas de ese centro de coste pues que sean los centros de coste los que participen en la elaboración de ese presupuesto ¿Y cómo van a participar? Pues van a participar digamos de dos formas primero van a participar porque técnicamente desde quien se responsabiliza en la entidad del presupuesto se le trasladará una información a información que probablemente los responsables de los centros de coste a priori no tienen ¿Vale? Pues por ejemplo imaginaros todo el personal o el coste del personal contratado bueno no es el coste del personal contratado probablemente ese dato es un dato que se centralice en la gestión y la administración de la entidad y no sea un dato que trascienda o que digamos los responsables de los centros de coste manejen con habitualidad por tanto si voy a hacer un presupuesto y quiero que ellos participen en cierta medida esa información aunque sea un input para ellos es decir venga dado porque ya venga los números y los costes y venga todo pues esa información en principio se le puede trasladar a los responsables de los centros de coste ¿Vale? Es decir habrá una información que sea la propia entidad desde el proceso de gestión presupuestaria la que la traslade a los centros de coste Bien y después habrá una segunda parte donde en función de la planificación de actividades los propios centros de coste incorporarán información al presupuesto incorporarán cuantificación monetaria de la realización de esas actividades ¿Vale? Bien pues una vez tengamos eso tendríamos el presupuesto técnicamente elaborado si es digamos centralizado pues perfecto porque nos elaboraría nos eliminaríamos entre comillas los dos pasos siguientes o bien esos dos pasos siguientes en la medida en que se hace desde digamos desde el equipo que esté responsable de la gestión presupuestaria esos pasos de negociación con cada centro de responsabilidad se llevan directamente o sea los hace directamente la equipo ¿Vale? Pero puede ser que no puede ser que cada centro de responsabilidad cada centro de coste elabore su propio presupuesto y entonces tengamos un momento donde nos juntemos todos donde la entidad se junte y haya que conjuntar o consolidar los diferentes presupuestos parciales y en muchos casos pues a lo mejor hay que negociar ¿Por qué? Porque como se dice como sabéis en economía los recursos son escasos y para usos alternativos entonces en un momento determinado yo puedo elaborar mi presupuesto y a lo mejor mi presupuesto no puede no es coherente o no es no es asumible dentro de la totalidad de la entidad ¿Vale? O la suma de los parciales no es asumible en la totalidad de la entidad y por tanto en un momento determinado habrá que gestionar recursos y ver qué es lo que se hace ¿Vale? En cualquier caso todo este proceso de negociación todo este proceso de fusión de los presupuestos por centros parciales en un presupuesto global como veis tiene un periodo de tiempo y tiene un proceso de consolidación que conllevaría que al final llegásemos a un presupuesto global distribuido por centros si es que los tenemos donde cada responsable de su centro va a tener su digamos su presupuesto elaborado y va a tener aparte de su planificación operativa de actividades su planificación económica y vas a ver los recursos que se está gastando y los recursos que está gestionando dentro de la entidad ¿Vale? Bien pues esto es un poquito por cómo cómo se puede ir elaborando el presupuesto una vez llegado aquí pues llegaríamos a la fase final donde aprobaríamos el presupuesto normalmente este presupuesto lo aprueba la asamblea en primer lugar a lo mejor la junta directiva lo traslada a la asamblea o en el caso de una fundación pues es el patronato el que lo aprueba y entonces bueno pues estamos ya en el pistoletazo de salida para la ejecución ¿no? Bien en esa ejecución os decía que hay otro elemento importante y es la responsabilidad o el protagonismo que tiene cada centro de coste en la ejecución de su presupuesto y la capacidad de decisión ¿vale? y esto lo tenéis que limitar es decir hay a lo mejor ciertos gastos pues digo bueno pues en la en la compra de materiales en la compra de materiales o de bienes o de o de contratación de servicios específicos para determinadas actividades pues por ejemplo eso hay un presupuesto aprobado y el responsable por ejemplo tiene la capacidad de poder tomar decisiones y ejecutar ese presupuesto con el límite que tiene aprobado lógicamente ¿vale? o puede que ser que no sea así que esa decisión de ejecución de presupuesto esté digamos en el departamento de gestión y administración de la entidad que seguramente sea el departamento que ha elaborado o que ha sido el protagonista y el responsable de la de la de la elaboración del presupuesto entonces esto es un elemento importante ventajas que tiene cuando yo traslado el protagonismo de la gestión económica a los centros los centros son protagonistas de su gestión y por tanto son conscientes y responsables de los recursos que están utilizando ¿vale? cuando no es así a mí el recurso es algo que me viene dado sobre el que yo no tengo ni protagonismo ni capacidad de decisión y por tanto pues tampoco me preocupa ya se preocuparán los que lo hicieron ¿vale? y aparte tampoco me voy a responsabilizar si al final pues resulta que hay una desviación o hay algo o las cosas no han ido como tenían que ir porque como yo no he participado en esto pues qué responsabilidad tengo pues ninguna ¿no? y entonces son los de administración los que tenían que haberse preocupado de que esto nos hubiera desmagado la descentralización un poco lleva a esto lleva a que no a que te traslado el protagonismo y la responsabilidad en la ejecución en la medida en que podemos trasladar el protagonismo porque a lo mejor el responsable del centro de coste no tiene capacidad para contratar personal por ejemplo a lo mejor sí tiene posibilidad para sugerirlo o para incorporar o sugerir en la elaboración del presupuesto la incorporación o la sustitución o lo que sea del personal pero a lo mejor en la ejecución no es administración que tiene que tomar esa decisión ¿vale? esto de cómo lo ejecutamos y cómo cómo vamos ejecutando bueno pues es una otra decisión que tiene que tomar la entidad ¿vale? y después si puede ser interesante que en un momento determinado o cada cierto tiempo en función de la entidad en función del volumen y en función de las circunstancias ya os decía que probablemente bueno supongo que la mayoría de vosotros en marzo del 2020 o en junio del 2020 aunque fuese telemáticamente os tuvisteis que sentar para revisar el presupuesto porque de lo que habíais presupuestado probablemente los movimientos que hubo fueron tremendos entonces bueno sería interesante que la entidad fijase un calendario de seguimiento es decir que determinase un momento donde digamos señores pase lo que pase vamos a sentarnos y vamos a ver cómo vamos y vamos a ver cómo vamos ejecutando vale y vamos a ver si tenemos que tomar algún tipo de decisión vale y después al final después de esos seguimientos lógicamente existe la liquidación final y la evaluación vale que básicamente sería pues contrastar es esa fase final que también hacemos cuando no hacemos gestión presupuestaria que es digamos llegar al final y liquidar el presupuesto pero con una diferencia que tendremos aquí y es que si hemos hecho gestión presupuestaria probablemente hayamos tenido que revisar el presupuesto probablemente hayamos tenido que tener que tomar decisiones y probablemente o existe la posibilidad de que esa toma de decisiones nos haya llevado a que en un momento determinado esa liquidación evaluación o esas desviaciones que podríamos tener pues las hayamos atenuado o las hayamos modificado o hayamos podido conseguir que no hayan sido tanto como como serían si no lo hubiésemos controlado vale abro dos minutos porque estoy hablando demasiado y me prometí que hoy os quería hacer hablar más a vosotros abro dos minutos para que me comentéis un poquito a qué os suena lo que os he dicho vale pues me suena a los cuentos de Yuki nosotros lo hacemos nosotros no hacemos nada de esto me suena bien podría ser interesante tengo dudas respecto a esto sí que me gustaría que un poco compartiéramos esta fase de gestión presupuestaria que como veis es diferente a la simple elaboración de un presupuesto sí que me gustaría que compartiéramos un poquito y que me contarais un poco pues vuestra experiencia vuestra opinión sobre lo que os acabo de decir vuestras dudas así que os dejo cinco minutitos o más para que comentemos esto buenos días soy Xana de Espacio León hola Xana buenos días a ver bueno nosotras llevamos estamos comentando que realmente nosotros hacemos el presupuesto yo creo que lo dije también el otro día al final porque los estatutos nos obligan en realidad desde que yo estoy aquí estoy desde mayo del 20 el seguimiento no se hace se hace la liquidación al final también de cara a cumplir el estatuto y las normas asociativas que tenemos pero realmente no estamos haciendo un seguimiento espero que después de esto las cosas vayan mejor porque además nos estamos dando cuenta de que nos facilitaría mucho la vida y el trabajo a nivel de gestión una duda que yo tengo si haces un presupuesto nosotros lo hacemos lo aprobamos en la asamblea en diciembre para el año año natural de enero a diciembre si a mitad del año haciendo un seguimiento vemos que hay ya mucha desviación se puede rehacer ese presupuesto se puede hacer un presupuesto alternativo ¿cómo funciona eso? Buena pregunta muy buena pregunta esa es una de las consecuencias del seguimiento y de la gestión presupuestaria el presupuesto es una herramienta de gestión poneros eso en mayúsculas y subrayado es una herramienta de gestión no es una herramienta formal lo que presentáis cuando presentáis un presupuesto presentáis un documento ¿vale? presentáis un documento elaborado en base o más elaborado o menos elaborado pero es un documento ¿vale? ese documento es un punto de partida pero la herramienta está en permanente de movimiento yo suelo rehacer los presupuestos a mitad de año normalmente ¿por qué? porque normalmente lo que yo he planificado a primeros de año normalmente a mitad de año en muchos casos no se cumple porque hay cosas que cambian subvenciones que no tengo proyectos nuevos que aparecen bueno hay muchas circunstancias que en un momento determinado te dicen oye es que lo que tengo hecho aquí pues ya no me vale entonces yo no creo que a nivel formal tengáis que aprobar otro presupuesto ¿vale? lo que pasa es que sí deberéis de cambiar el presupuesto como herramienta de gestión es decir si mi presupuesto inicial a junio ya no vale pues tengo que reconfigurar el presupuesto o debería reconfigurarlo para saber qué puedo hacer en el medio año que me queda sabiendo cómo voy a acabar según el medio año que ha pasado no sé si me explico es decir yo lo que suelo hacer es lo que solemos hacer y lo hacemos en la Excel lo vais a tener en el modelo que os he pasado que después sí que entraremos a él para explicarlo porque sabéis que las Excel son muy bonitas cuando las hace uno pero cuando te las hace el vecino a veces no son tan fáciles ¿no? no tienes nada sí entonces voy a intentar explicaros en ese modelo que os di que creo que es un modelo muy completo más que el del ejercicio que vais a hacer ¿vale? en ese modelo voy a intentar explicaros la filosofía que hay detrás de ese modelo ¿vale? entonces en ese modelo se permite eso se permite que en un momento determinado yo pueda modificar mi presupuesto y pueda traer mis datos reales a un momento determinado y pueda reconfigurar un modelo o sea un presupuesto para lo que me queda de año y en ese presupuesto indirectamente en esa reconfiguración del presupuesto yo ya estoy tomando decisiones ¿me explico? ya estoy haciendo gestión presupuestaria ¿por qué? porque ya he visto lo que me ha pasado ya tengo más información sobre cosas que van a venir ya tengo más previsión de ingreso y más previsión de gasto y por tanto como ya tengo otra información lo que voy a hacer de junio a adelante lo que voy a hacer es reelaborar en mi presupuesto ¿de cara a qué? a tener una previsión de cierre ¿vale? el objetivo del presupuesto es prever el cierre no simplemente liquidar y comprobar qué es lo que ha pasado es actuar sobre la gestión para que el cierre que tengas sea similar al que quiero tener ese es el objetivo porque al final mi objetivo no es cumplir el presupuesto mi objetivo es que mi entidad perviva en el tiempo y por tanto mi objetivo es gestionar lo mejor posible no sé si te he contestado sí, sí perfectamente perfectamente de todas formas tengo alguna duda más pero yo creo que no van aquí entonces voy a venga me está anotando y luego si al final no salen pues sácalas ¿vale? sí, sí vale, vale gracias venga venga más más cositas ¿a qué os suena? ¿hacéis esto? ¿no lo hacéis? ¿hacéis presupuestos centralizados? ¿descentralizados? ¿hacéis un mix? ¿hacéis un mix? ¿hacéis un mix? ¿hacéis un mix? hola hola yo soy Lola de Vale y cuando es verdad que nosotros este año hemos intentado hacer el presupuesto descentralizado no, descentralizado no, que no fuese macro sino hacerlo por servicio y luego cuando por ejemplo la partida de de alimentación que como es tenemos solo una cocina pues cuánto le imputa a cada a cada servicio es decir que hay muchas cosas que se comparten que nos es muy difícil de estipular cuánto le adjudicamos a cada a cada servicio a cada centro de coste como como tú comentas y es verdad que hay por actividades que es más fácil personal que también se comparte entonces al final pues sí que hacemos como esa gestión de presupuesto por proyectos del plan estratégico pero que si te digo la verdad luego lo hacemos esto es un lío bueno pues espero ayudaros con el modelo que os traslado lo que acabas de comentar es muy habitual cuando estamos hablando de costes de estructura o costes generales vale los costes generales o costes de estructura hay que imputarlos normalmente y hay que utilizar criterios de imputación vale y esos criterios de imputación los tenemos que definir vale y dependen de cada entidad vale a ver hay hay cosas que dependen de consumo entonces parece lógico o tiene cierta lógica que si tú estás imputando un presupuesto de comedor o de comida o de catering pues parece lógico que solo imputes por el número de usuarios vale parece la distribución más lógica del presupuesto de comedor vale habrá otras cosas que se pueden imputar por personal u otras cosas se pueden imputar por metros cuadrados otras cosas se pueden o sea hay diferentes criterios de imputación hay que seleccionar el criterio de imputación y después hay una cosa muy importante el criterio de imputación seleccionado hay que incorporarlo en la contabilidad vale es decir hay que llevarlo a la analítica contable y después es interesante que lo mantengamos en el tiempo yo no puedo lo que no puedo hacer es estar cambiando los criterios de imputación de un año para otro porque si no los presupuestos no son comparables y me voy a volver loco vale entonces sí que es interesante tener esa pequeña reflexión de decir bueno ¿cuál es mi gasto de estructura? ¿cuáles son mis costes de estructura? ¿cuáles son mis gastos generales? ¿mis costes de estructura? y a partir de ahí ¿qué criterios son los que puedo utilizar para imputar? vale uno de los elementos de estructura que al final hay que imputar normalmente salvo que en un momento determinado hay entidades que no imputan ya os diré en el modelo hay entidades que el gasto de estructura no lo imputan lo incorporan como un gasto ¿vale? igual que hay ciertos ingresos que ellos consideran que son ingresos de estructura que también los meten dentro del presupuesto de estructura y el presupuesto de estructura o de gastos generales es un presupuesto otro más entonces tenemos un presupuesto de gastos generales y después tenemos un presupuesto de los distintos centros de coste hay quien lo hace así a mí no me acaba de convencer pero hay quien lo hace así hay quien prefiere no romperse la cabeza en distribuir el gasto de estructura ¿vale? cuestión de cada uno como más le guste yo creo que es mejor complicarse la vida al principio que no complicarse al final pero bueno ya te digo es cuestión de gustos pero sí el tema de los costes de estructura y los gastos generales es un elemento interesante que creo que intentaré daros respuesta en el modelo que os traslado ¿vale? que veremos más adelante vale gracias venga más cosas más cosas más intervenciones nada más os veo tímidos hoy no sé si es porque son las 9 de la mañana y no pero uff os veáis un poquillo yo creo que de presupuestos podéis contarme muchas más cosas de las que me estáis contando venga vamos a avanzar bueno pues ahora nos tendríamos nos iríamos a la elaboración de la esto como lo haríamos o sea como haríamos todo este proceso de elaboración seguimiento toda esta historia bueno pues podemos hacer os dejé hay dos modelos dos modelos de os dejé dos modelos de gestión presupuestaria o sea de agenda presupuestaria entonces vamos a ver un momentito déjame minimizar aquí algo espera que yo normalmente con zoom me muevo poco me muevo más con teams y no vamos a ver vale bueno pues esperad un segundo voy a enseñaros dos ejemplos bueno los que vimos vamos a ir por partes vamos a ver dos ejemplos de gestión presupuestaria vale de la agenda presupuestaria os voy a compartir ahora vale bueno vamos a ver bueno lo veis ya bien a ver aquí de lo que de lo que se trata es cómo podemos hacer esto a ver yo como en todo supongo ya sabéis estáis acostumbrados a planificar aquí hay cosas que son muy importantes y el problema es establecer o lo importante es establecer el responsable impulsor lo que queréis ponerle ahí quién se encarga de esto cuál es la fecha límite y observaciones o lo que queráis incluso hay quien incorpora una columna aquí y mete otra columna que se llama participantes vale bien os puse un ejemplo fijaros aquí sí que están responsable participan fecha límite y observaciones entonces esto es un ejemplo de una agenda presupuestaria cuando deberíamos de hacer esto y ahora me vais a matar me vais a decir guau ni de broma esto deberíamos de empezar a hacerlo en octubre noviembre vale de cara a qué de cara a trabajar el presupuesto del año siguiente ¿por qué? porque sería interesante que todo este proceso de cierre presupuestario como muy tarde en febrero pudiésemos tener un presupuesto estos presupuestos que se hacen y se aprueban en mayo o en junio cuando va a la mitad del año fuera pues claro la eficiencia y la eficacia que tienen es bastante poca porque cuando yo estoy haciendo una previsión de algo pasado seis meses pues mi previsión ya nace muerta ya han pasado seis meses ya sabe Dios lo que yo he puesto allí y sabe y si vale o no vale o si lo que he presupuestado está bien o lo que sea entonces ¿dónde deberíamos de empezar? esto es un proceso que lleva su tiempo y sí que sería interesante pues que de cara a noviembre antes de finalizar el año donde ya tenemos muchísima información de cómo van las cosas en el año y ya tenemos y ya estamos pensando ya deberíamos de estar pensando en la planificación del año siguiente pues ahí deberíamos de empezar a tener digamos a pensar que tenemos que hacer un proceso de elaboración presupuestaria ¿vale? entonces bueno ahí os pongo ejemplos esto es una agenda abierta cogida de algún de algún caso práctico bueno pues aquí tenéis pues por ejemplo la reunión inicial del presupuesto que en teoría si es descentralizado pues tendría que recoger o tendrían que asistir perdón alguien levantó la mano espera un momento Sí, Ángel soy Xana una pregunta porque me estoy liando un poco de qué periodos estás hablando el presupuesto el presupuesto va a depender de cómo tengáis definido vuestro ejercicio económico Sí, en los ejemplos que estás poniendo tú para mí son anuales es decir yo estoy hablando de un presupuesto enero-diciembre vale y jugáis si tenéis vuestro ejercicio económico en vuestros estatutos y lo tenéis por curso escolar es decir septiembre-agosto bueno pues entonces tendríamos que empezar a hacer esto pues en junio no, no nosotros tenemos de enero-diciembre era porque me estaba sí, pero un poco es eso la idea es yo estoy planteando presupuesto por año natural pero bueno por ejemplo en muchos centros escolares donde el tema escolar o el tema sí año escolar tiene mucho peso yo conozco entidades que van por año o sea tienen el ejercicio económico ajustado al año escolar y cierran en agosto y empiezan el ejercicio en septiembre vale bien pues esa era un poco la idea a partir de aquí bueno pues esto es una agenda la podéis os deje el modelo la podéis tunear y la podéis ajustar como queráis pero sí que es importante con este modelo o con otro tipo de modelo o a través de un planner en Teams o a través de 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 alguna otra herramienta de planificación sí que sería interesante que pudieseis entender esto como un proceso y que este proceso tuviera responsables y fases vale por qué porque lo que no se ajusta a una agenda acaba siendo un caos todo el mundo está muy ocupado todo el mundo tiene muchas cosas que hacer todo el mundo sabe lo que tiene que hacer pero nadie llega a lo que tiene que hacer y entonces pues se van haciendo y se va dejando las cosas y como el presupuesto al final tampoco es un elemento que en principio tenga una tensión de cumplimiento en el sentido de que no es una fiscalía que tengo que tener las cuentas y el impuesto de sociedades para una fecha determinada ni ni es la justificación de una subvención que se me acaba en tal fecha pues estas cosas que que bueno que donde la responsabilidad muchas veces nos la ponemos nosotros desde la gestión pues cuando estamos muy liados y no las planificamos pues se nos van quedando se nos van quedando se nos van quedando y cuando llegamos pues estamos en mayo haciendo el presupuesto porque hay que presentarlo en la asamblea de julio vale para qué nos vale eso pues no nos vale para mucho nos vale para cumplir un requisito hemos perdido el tiempo en hacerlo y no nos no nos genera mucho valor entonces yo creo que tendremos que orientarnos hacia el valor de los procesos vale es decir para qué nos valen las cosas esto es un ejemplo es un ejemplo donde bueno pues tenéis eso primero una reunión inicial trabajo en elaboración de previsión de ingresos regulares elaboración de previsión en gastos de personal elaboración de gastos de estructura probablemente no sean las mismas personas los responsables de cada una de estas cosas de probablemente mi departamento de administración quien se encargue de recursos humanos o de gestión de personales quien tenga que trabajar toda esta parte de gastos de personal pedir datos a mi gestoría a mi asesoría si los tengo externos recuperarlos de mi programa contable bueno pues tendría que hacer todo ese trabajo para qué para hacer una previsión de cuál sería el gasto de personal del año siguiente vale gastos de estructura tema de amortizaciones imputaciones de subvención de capital tema bastante importante vale una vez hacemos todo este trabajo inicial en un presupuesto descentralizado una vez tenemos ya toda esta fase inicial donde parto de mi información histórica y parto de mis datos contables a fecha de hoy y de alguna otra información que mi departamento de administración pueda tener vale una vez a partir de ahí si estoy en un proceso de descentralización tendría que trasladar esa información a los centros de coste es decir yo tendría que trasladarlo a mi centro de coste y decirle mira los datos base los datos de partida para elaborar el presupuesto son estos y están incorporados a tu cuenta de resultados de tu centro de coste y a partir de ahí tendríamos que ponernos de acuerdo con los centros de coste cuál es el trabajo que tienen que hacer ellos dentro de su actividad por ejemplo podría ser lo que tenéis a continuación la elaboración de los gastos de las actividades bueno pues el gasto directo los gastos directos consumibles servicios lo que sea que yo voy a emplear en mis actividades pues puede que en ese caso sea yo quien tenga que presupuestarlos o quien tenga que valorar cuál es la cantidad de recursos que necesito vale cuando hagamos eso tendremos elaborado yo llegaré a un punto donde tendré medio elaborado mi presupuesto por centro de coste es el momento de juntarnos es el momento de reunirnos y el momento de centralizar los presupuestos para incorporar gastos ingresos regulares cuestiones que no se hayan tenido en cuenta negociar yo quiero más personal o necesito más personal para esta para esta actividad está asociado a una financiación no está asociado a una financiación ah pero es que también el otro centro de coste no lo necesita a lo mejor podemos tener una persona compartida entre los dos centros de coste es decir llega el momento donde tenemos que integrar integrar y negociar todos los presupuestos y una vez hacemos todo ese proceso llegamos al cierre del presupuesto y a la cuenta de resultados previsional y ese sería el presupuesto global que estará que será la suma de los presupuestos de los diferentes centros de coste y donde después cada responsable del centro de coste conoce sus datos económicos y se compromete o se implica en su consecución vale una vez tengamos esta parte tendríamos la agenda de la descentralización o sea del seguimiento entonces bueno pues aquí tendríamos que definir los momentos en que vamos a hacer un seguimiento los momentos previstos después ahora podrá haber un momento imprevisto donde tocamos tocamos Diana y nos juntamos todos porque hay una situación compleja y hay que hay que sentarse para ver qué está pasando y tenemos que revisar todo esto pero si no puedo decir bueno pues en mi entidad pues en mi entidad se revisan los presupuestos a mitad de año voy a tener un seguimiento presupuestario o no puedo decir no no este año es muy complejo o tengo demasiados datos económicos o demasiados centros de coste a mí no me vale no me vale solo un seguimiento necesito un par de seguimientos pues lo hago hago en los dos cuatrimestres el seguimiento el seguimiento vale esto es un tema que tiene que la entidad en función de su volumen y su tamaño tiene que definirlo bien y a partir de aquí incorporamos los datos contables elaboramos las desviaciones vale y trasladamos las desviaciones a los centros de coste vale se analizan las desviaciones y podríamos tener que tomar decisiones de corrección bien sobre ya el presupuesto elaborado bien sobre la decisión puede ser la reelaboración del presupuesto la revisión o la reelaboración del presupuesto y una pre y una previsión de cierre con el nuevo presupuesto vale esto en el caso de una centralizada en el caso de una perdón una descentralizada en el caso de una centralizada probablemente es mucho más sencillo porque todo se va a realizar en el mismo sitio la elaboración de los gastos de actividades en este caso pediremos información o no y la haremos también desde el departamento de administración es decir iremos elaborando el presupuesto por sus diferentes elementos de presupuesto ingresos gastos de personal estructura actividades amortizaciones imputaciones ingresos y gastos irregulares o de decisión discrecional y haríamos el cierre y la integración y en el caso del seguimiento pues lo mismo que pasa que en este caso el análisis de desviaciones se hace directamente desde el equipo responsable de la elaboración del presupuesto evidentemente puedo trasladarle conclusiones a mis responsables de centros de coste pero poco más le puedo decir oye pues mira os estáis desviando en esto a ver si nos ajustamos aquí o vamos a tomar esta decisión de no sé qué pero van a ser decisiones trasladadas de acuerdo creo que estos dos archivos os los envié vale y os dejé un modelo de os dejé el modelo de gestión presupuestaria vale entonces alguna duda respecto a esto no bueno pues avanzamos un poquito más aquí tenéis un poquito lo que os he comentado respecto a la agenda presupuestaria vale y y después llegamos a la parte final antes de entrar ya en los ingresos directamente que es los tipos de presupuestos que tenemos vale y entonces aquí tenemos esos tres que os había comentado el presupuesto de ingresos y gastos que es el que seguro que hace todo el mundo el presupuesto de financiación e inversión que no se suele hacer y la gente lo suele hacer cuando tiene cuando tiene el digamos temas de inversión potentes es decir pues me voy a construir el centro voy a construir una unidad más o un edificio más o un o voy a hacer un proceso de actualización o de 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 mi edificio de mi edificio voy a hacer una inversión y lo voy a tirar por dentro y lo voy a hacer de nuevo bueno pues cuando tenemos estos procesos de inversión y financiación que son muy potentes sí que existe o sí que suele haber una tendencia a digamos a poner de un lado a hacer un presupuesto un presupuesto sencillo de inversión financiación es decir cuánto me va a costar lo que voy a hacer cuánto voy a invertir y de dónde voy a sacar los recursos para invertir vale es decir si lo voy a tener vía financiación bancaria porque voy a pedir una póliza o un préstamo si lo voy a obtener vía financiación autofinanciación del resultado de mis es decir del ahorro que yo tengo en mi en mi gestión ordinaria a través del resultado positivo de mi cuenta de resultados o bien por aportaciones de terceros o bien por subvenciones porque para esta inversión pues voy a conseguir una una subvención de capital bueno pues en función de eso que pretendemos con el presupuesto de inversión financiación pues evidentemente igualar la inversión a la financiación y eso tiene que ser así es decir todo lo que invierto o bien me lo financian terceros vía subvención vía crediticia vía donación u otra vía o bien lo financio con mis fondos propios es decir con mis reservas y mis fondos y esto es así sí o sí vale y si no lo financio el problema es que mis fondos propios van a ser negativos entonces tendré un problema pero lo que está claro es que si yo genero activos automáticamente tengo por el otro lado los pasivos asociados bien sean ajenos o bien sean propios bien y todo esto también se acaba conjuntando con el presupuesto de tesorería y esto es muy importante y muchas entidades probablemente lo hacéis en el sentido de como me comentabais de Canarias si yo estoy teniendo que funcionar con una actividad de la cual estoy pidiendo subvenciones que me conceden en noviembre o en diciembre y me van a pagar en febrero del año siguiente pues está claro que yo tengo que tener un presupuesto de tesorería porque voy a tener que adelantar una buena parte de mis pagos vale y no tengo los cobros entonces si pago y no cobro pues económicamente me puede ir bien pero financieramente voy a tener un problema vale entonces ante esto que tengo que hacer pues otro presupuesto que no es un presupuesto de lo que ingreso y lo que gasto es decir me puede ir bien lo que ingreso menos lo que gasto me puede dar positivo pero hay otra cosa muy importante y es que eso que ingreso y gasto lo tengo que cobrar y pagar vale y entonces tengo que ver cuándo tengo que hacer frente a mis obligaciones de cobro y pago ¿para qué? para ver si tengo casa para ver si tengo tesorería porque si no tengo tesorería tengo un problema o dejo de pagar vale o mis proveedores me financian y dejo de pagarles es decir le digo al del catering oye mira es que hasta a uno me pagaron la subvención y entonces hasta dentro de cuatro meses no te puedo pagar y el tío y el del catering me pone así cara de jojo vaya putada pero bueno ¿qué le vamos a hacer? vale o a lo mejor me dicen ni de coña vale entonces si tengo que hacer esto tengo que ver de dónde saco la financiación bien atrasando pagos o bien en un momento determinado generando más cobros ¿y cómo genero cobros? que no sean ingresos pues evidentemente endeudándome pues a lo mejor tengo que pedir una póliza de crédito y esa póliza de crédito ¿qué me va a generar? me va a generar dinero no ingreso dinero que tendré que devolver lógicamente pero lo que me permite es afrontar mis cobros y mis pagos y os pongo las flechitas porque al final todo esto está enlazado ¿qué pasa cuando pido una póliza de crédito? ¿es gratis? no, verdad tengo que tengo que espera un momento ¿veis mi pantalla? hoy te lo iba a escribir que seguíamos viendo el Excel vaya por Dios espera hice aquí algo de repente me he dado cuenta de que tú lo que estabas diciendo ahora así ahora sí ahora sí ahora sí vale vale si hubo una cosa un poco rara hice algo mal bueno os decía que en estos tres presupuestos os estaba comentando estas flechas que son importantes ¿por qué? porque al final cuando yo pido dinero prestado salvo que haya alguien muy generoso que me lo preste gratis pues normalmente ese préstamo sobre todo si voy al banco me va a cobrar dinero me va a cobrar unos intereses ¿qué pasa con los intereses? que los intereses son un gasto eso sí que es un gasto vale es un gasto financiero por tanto si yo preveo que voy a tener que financiarme vía póliza en mi presupuesto voy a tener que meter el gasto de los intereses de la póliza porque si no lo meto pues me va a dar un rejonazo y me va a descuadrar el presupuesto dependiendo de la póliza que tenga que pedir vale entonces esto es importante por otro lado fijaros que hay cobros y pagos que no vienen derivados del presupuesto de ingresos y gastos evidentemente si yo estoy haciendo una construcción de un edificio y tengo que pagarle la factura al constructor eso no está en mi presupuesto de gastos porque eso no es un gasto es una inversión sin embargo sí que afecta mi presupuesto de pagos y cobros porque evidentemente la factura la voy a tener que pagar vale entonces por otro lado esa inversión que yo tengo ese edificio que hago una vez lo tengo hecho y lo pongo en funcionamiento se va desgastando se va depreciando se va trasladando su gasto al ejercicio a través de qué a través del proceso de amortización por tanto en el presupuesto de ingresos y gastos sí que tengo que tener en cuenta cuáles son mis inversiones porque voy a tener evidentemente voy a tener amortizaciones voy a tener un gasto por amortización y va a influir en el resultado del ejercicio vale entonces deciros simplemente que estamos un poco el presupuesto de ingresos y gastos nos da una visión parcial de la gestión económica de la entidad vale y el notable o el sobresaliente es que yo haga mi presupuesto de ingresos y gastos y al final también haga mi presupuesto de inversión financiación y mi presupuesto de tesorería y al final digamos tenga la trilogía de los presupuestos que son estos tres vale pero bueno si hacemos un presupuesto de gastos analítico bien hecho tenemos mucho andado ¿por qué? porque no es habitual normalmente un volumen de inversión y financiación salvo una situación excepcional no es muy grande y dependiendo de cada uno de vuestros casos pues a veces el presupuesto de tesorería es un elemento importante o no lo es si yo tengo mucho pulmón financiero tengo mucho cash tengo mucho mucho recurso pues tengo mucho saldo de tesorería entonces me da igual cuando cobre y cuando pague no voy a tener un problema de tesorería vale entonces a lo mejor no necesito hacer un presupuesto de tesorería vale aquí tenéis que valorar en función de lo que podáis necesitar vale alguna duda hasta aquí que ya hemos acabado y nos vamos ya al tajo a los ingresos y los gastos ninguna duda no sé si soy demasiado claro o no se me entiende nada o es que estáis de viernes y ya nos apetece contar nada yo pienso que es que lo hemos de digerir un poquito antes de tener dudas vale bueno pues digerirlo pero preguntadme tenemos el moodle tenemos la sesión de la semana que viene no os quedéis con las dudas vale entiendo que todos hacéis presupuesto de ingresos y gastos ¿alguno de vosotros hace presupuesto de tesorería o presupuesto de inversión financiación? no nadie alguien que lo haga nosotros desde hace años buenos días buenos días nosotros desde hace años si presentamos mensualmente en cada reunión de junta directiva un informe de tesorería que es una especie de presupuesto donde decimos lo que tenemos lo que vamos a ingresar lo que tenemos pendiente de cobrar y por lo tanto hacemos una estimación mensual de aquello de que disponemos y de lo previsto ingresar eso puede considerarse como un presupuesto yo los he hecho algunas veces de otra manera incluso a lo largo del año de lo que va a llegar y lo que vamos a gastar y así mensualmente para ir viendo mensualmente diferencias y tener una estimación mensual de cómo va la entidad en ese capítulo pero en relación a tesorería si empleamos a la tesorería lo que presentamos es un informe mensual efectivamente con saldos que tenemos de que disponemos y todo lo que tenemos previsto de ingresar con lo cual sabemos con lo que contamos vale ingresar dejaros dos conceptos cobrar pendiente de cobrar importante cuando hablamos de tesorería hablamos de cobros y pagos siempre igual te puede valer os he mandado os he dado ahí un presupuesto de tesorería vale completo para todo un año os he dado el modelo vale a lo mejor os puede valer ¿por qué? porque son todos los meses están lanzados todos los meses se pueden incorporar todos los gastos ingresos que queráis son líneas de una Excel y los que tengáis los que necesitéis hacer un presupuesto de tesorería o tener un seguimiento de la tesorería creo que es una herramienta que os puede dar mucha utilidad vale si queréis después bueno yo tenía yo tenía un Excel que dejé de utilizarlo pero era muy práctico porque yo ponía en las primeras filas los ingresos los meses del año y los ingresos y en las filas finales los gastos que yo tenía y en la fila central en las diferencias y cada mes preveía lo que iba a gastar y lo que y lo que iba a ingresar con lo cual tenía en la fila del medio mensualmente con lo que iba a contar una previsión que me valía eso era en época de crisis donde decíamos a ver si tenemos que pedir un préstamo y en qué mes exactamente eso lo que hacíamos es para lo que vale para saber cuando tienes que meter la línea Excel del préstamo y ponerla en el mes X cuando tienes que gestionar financiación externa en este caso financiación externa o incluso gestionar con proveedores porque a veces esto te vale demorar efectivamente es que esto te vale porque si al final tienes un problema de liquidez claro es importante ver cuál es el problema de liquidez que tienes si es un problema de liquidez permanente o temporal vale entonces no es lo mismo que tú tengas un problema de liquidez dos meses porque te compensa gestionar proveedores no pedir una póliza de crédito lógicamente para dos meses porque vas a tener un coste financiero sabéis que las pólizas en las pólizas os cobran por disposición pero también os cobran por no disposición claro entonces si yo tengo un problema temporal de dos meses es mejor que me busque la vida fuera del ámbito financiero bancario que no pida una póliza que la voy a tener todo el año y que al final la voy a utilizar dos meses vale entonces para eso valen las previsiones de tesorería para saber si el problema es de dos meses porque si son dos meses veo qué proveedores tengo pendientes de pago hablo con el proveedor y le digo oye mira tengo un problema de dos meses porque no voy a pagar la subvención pero en dos meses te pago y probablemente eso es fácil de gestionar vale entonces estos son claves a veces para trabajar la tesorería claro teniendo un presupuesto de gestión de tesorería claro esto se trabaja muchísimo mejor ¿por qué? porque es la información lógicamente vale bien de todas formas veremos así por encima rápidamente el último día el modelo porque simplemente es un modelo vale y bueno yo creo que os puede ser de mucha utilidad para los que tengáis o necesitéis en un momento dado gestionar vuestra tesorería vale avanzamos no hay alguna nada más bueno pues nos vamos un poco a la previsión de ingresos vale y aquí quería bueno pues un poco os había trasladado el documento este del modelo de ingresos y gastos el de la el de clasificación de ingresos regulares y regulares y los gastos regulares y regulares porque por qué os lo os lo trasladé porque bueno hay en función de cómo clasifiquéis vuestros vuestras cuentas contables o vuestra naturaleza de ingresos en ese tipo de ingresos en regulares regulares fijos o variables el sistema de previsión que vais a tener que utilizar va a ser distinto para determinar el importe será distinto no es lo mismo normalmente la previsión que se hace para un gasto regular fijo donde básicamente donde tendrá mucha importancia serán los datos históricos porque a priori no tenemos variabilidad en el no tendremos variabilidad en la gestión y y se va a mantener regularmente entonces pues básicamente me voy al dato del año pasado y veré si si por contrato por lo que sea ese ingreso lo tengo que llevar a un IPC y lo tengo que actualizar o no porque es un contrato fijo donde no puedo actualizar el ingreso no puedo actualizar nada o en un momento dado un ingreso ese ingreso pues como todos los años tengo los mismos socios y me pagan lo mismo y realmente la variación que tengo de ingresos de socios es mínima pues para mí eso aunque podría entender que en otra entidad una cuota de socio puede ser un ingreso variable en mi entidad la cuota de socio es un ingreso ingreso fijo salvo que decida hacer una campaña de captación decida o haga o tenga planificada alguna actividad que haga que ese ingreso fijo pues se me vaya a modificar y tengo unos objetivos de crecimiento entonces ya me cambiará la naturaleza y la tipología del índice vale entonces lo primero lo primero que tenemos que hacer o lo que deberíamos de hacer y es un poco lo que se había sugerido que hiciese para la sesión de hoy bueno pues es detectar y clasificar los tipos de ingreso aquí os trasladé en el plan general contable de entidades no lucrativas os trasladé todas las cuentas no todas porque el plan es muy extenso y aquí intenté quedarme con aquellas cuentas que creo que se pueden utilizar en un momento determinado hay otras que seguramente a lo mejor en alguna circunstancia habéis usado pero no son habituales entonces como no os quería nos quería atosigar con un batallón de cuentas pues me he quedado con las que con las que entiendo las cuentas de ingreso que son las más habituales vale de eso que tenemos bueno pues tenemos por un lado el grupo 7.0 de ventas de mercaderías o prestación de servicios vale estamos hablando de prestación de servicios ventas de mercaderías que no son de la actividad propia de la entidad vale imaginaros que no sé yo tengo un taller de manualidades o sea un taller de cerámica hago figuritas y esas figuritas pues las vendo vale bueno pues la venta de esos productos tendría que estar aquí en grupos 7.0 vale entonces estamos hablando de ingresos ventas de productos que no sean o sea que no sean actividad normal o actividad ordinaria típica de la entidad prestaciones de servicios nos podría pasar lo mismo vale después tenemos lo asociado que son las variaciones de existencia si después me interesa que vayáis ahí hacia la mitad donde tenemos las cuotas de afiliados las cuotas de usuarios vale supongo que aquí tendréis todos un montón de cosas promociones para captación de recursos vale es decir ingresos de patrocinadores y colaboradores estos son todos los patrocinios convenios de colaboración y todo esto vale reintegro de ayudas y subvenciones si alguien al que le hayáis dado una ayuda monetaria pues por no cumplimiento de esa ayuda pues la tiene que reintegrar o devolver y después entramos en la parte de subvenciones y ahí están las 7.40 que son las subvenciones de explotación las subvenciones que subvencionan gasto corriente y después están también las subvenciones de capital traspasadas al resultado de ejercicio que son aquellas que vienen de las que son aquellas subvenciones de capital que entran como ingreso en el ejercicio por la amortización de los bienes que subvencionaron vale y después está lo mismo con los donativos recordad subvención concepto público donativo financiación o concepto de ayuda privada vale después tenemos los agresos por arrendamientos si en algún caso arrendáis las instalaciones y aparecen ahí otra serie de ingresos que no voy a parar que son derivados de ingresos financieros de tener saldos o haber invertido en productos financieros y los ingresos que nos generan esos productos financieros y por último una cuenta muy utilizada que no debería de serlo tanto como son los ingresos excepcionales ¿no? bien esto es un poco yo creo que todos vuestros ingresos se deberían de ubicar aquí vale no sé si hay alguno que no que tengáis y que no hayáis ubicado aquí que me podáis contar si no entiendo que se deberían de ubicar todos aquí no vais a tenerlos todos vais a tener algunos probablemente y sí que es interesante que esa que cojáis ese numerito de esa cuenta del número que tengáis por ejemplo las 720 cuotas de afiliados y la pongáis en la tablita que os he pasado para determinar si es un regular o irregular o la pongáis en los dos lados porque una 740 puede ser un ingreso fijo en un momento determinado o asimilarlo a un ingreso fijo por la naturaleza de mi entidad pero también puede ser perfectamente un ingreso variable ¿vale? y puede ser regular puede ser variable regular en el sentido de que a mí me dan la subvención de voluntariado todos los años pero un año me dan 1200 otro año me dan 1500 otro año me dan 2000 o puede ser fijo es decir este del ayuntamiento lleva 10 años dándome la misma subvención de 600 euros para actividades de opción bueno pues a priori puedo prever que este año me va a dar los mismos 600 euros ¿vale? pues en ese caso esa subvención pues la puedo entender que es un ingreso fijo ¿vale? Una duda Ángel los ingresos que son por eventos ¿eso no meteríamos como ingresos excepcionales? No, yo entiendo que no si el evento yo no lo metería en un ingreso excepcional a mí particularmente la cuenta de ingresos excepcionales no me gusta demasiado porque normalmente ahí se mete lo que no lo que no tienes claro que se pueda meter en otros sitios yo creo que los eventos a ver si es un evento es un evento de captación de fondos dame alguna pista más es decir nosotros hacemos por un lado un bingo todos los años y por otro lado tenemos un taller de teatro que siempre hacemos una representación final y por ejemplo este año excepcionalmente nos la han pedido en varios ayuntamientos entonces recaudamos obviamente fondos de ahí pero no sabría dónde meterlo tendría que indagar un poquito más para ver la naturaleza de lo que tienes porque está claro el que haces en tu entidad y lo haces en tu entidad y resulta que viene gente y os deja allí algo entiendo no sé si esto lleva aparejado una entrada o lleva aparejado una entrada formal que vendéis sí ambos en ambos casos tanto cuando es el ayuntamiento como a ver podría ser perfectamente una prestación de servicios podéis ubicarlo en la 705 lo que tiene es que lo que está en 700 y en 705 no se entienden como ingresos de la actividad de la actividad de la entidad se entiende como ingresos fuera de la actividad ordinaria de la entidad ¿vale? es decir se entiende como ingresos de una actividad mercantil ¿vale? entonces normalmente entiendo que en este caso desde mi punto de vista cuando tú haces una representación para un ayuntamiento no sé si te paga el ayuntamiento o el ayuntamiento lo que hace es poner la representación y que la gente paga una entrada se dan los dos casos a veces te pagan un caché y te lo paga el ayuntamiento y otras veces hay una venta de entrada vale yo entiendo que cuando estás hablando de que le prestas de que haces ese ingreso para un ayuntamiento y te pagan un caché para mí eso es una prestación de servicios ¿vale? eso no es tu actividad la actividad ordinaria de la entidad ¿vale? yo entiendo cuando lo haces en tu entidad y no sé si cobras entrada o lo que haces es que la gente dé un donativo no sé cómo lo planteáis ¿vale? si lo planteas como donativo pues nada te lo llevas a las 7.40 como donativo si fuera no pasa nada si lo vas a cobrar como entrada y bueno nos metemos en temas fiscales de IVA no sé cómo tener claro supongo que estáis exentos estamos exentos es exentos esa actividad está exenta el que sea exenta a ver que sea exenta no quiere decir que no sea una actividad económica ¿vale? es decir cuando tú cobras una entrada estás reconociendo el ejercicio de una actividad económica ¿vale? otra cosa es que esté exenta de IVA porque en virtud del 21.14 pues estáis exentos ¿no? pero sigue siendo una actividad económica ¿vale? otra cosa es que esa actividad económica la puedas entender dentro de la actividad de la entidad ¿vale? y la puedas meter en la 7.21 como cuota de usuario ¿vale? o no y la metas arriba como una actividad externa y entonces vaya a la 705 esto tiene importancia porque en las cuentas anuales van en diferentes sitios ¿vale? vale y ya la última pregunta veo aquí que hay un ingreso por servicios al personal ¿eso no me terminó de quedar claro? sí a veces a ver yo ¿qué se suele meter ahí? o ¿qué he visto yo que la gente mete ahí? no es una cuenta muy utilizada pero que he visto que a veces la gente mete ahí bueno pues por ejemplo cuando hay un comedor y el el empleado o el sí el empleado de la entidad paga el comedor vale entonces hay gente que esas cosas es decir bueno pues eso por ejemplo en ese caso el ingreso del pago de no sé qué pues lo mete como ingresos de servicio a la persona ok ok perfecto gracias bueno Ángel yo pensaba que por ejemplo un evento en el que hay entrada pero es un donativo o sea en la entrada costa concepto donativo y tal y cual yo a primera vista lo hubiera puesto en promociones para captación de recursos podrías ubicarlo ahí podrías ubicarlo ahí ahí es que todo depende también de si si a quien cobras la entrada o sea a quien le cobras la entrada si le cobras la entrada al usuario si le cobras la entrada bueno había que leer directamente el caso y habría que ver yo tendría que o sea es muy difícil decirlo así habría que ver el caso y habría que ver bueno hay casos que son muy claros hay casos que estarían en la frontera imagínate que yo imagínate tengo un gabinete psicopedagógico o sea dentro de mi entidad y resulta que el ayuntamiento X me pide un informe psicopedagógico de X y me lo pide y me lo paga está claro que en ese caso eso no es la actividad ordinaria de mi entidad vale y en ese caso yo tengo claro por ejemplo que ese caso si sería una prestación de servicios vale ahí si lo tengo claro en el caso de los eventos de captación evidentemente cuando no hay entrada o cuando la entrada es un donativo vale cuando se enfoca de no no tú no estás pagando una entrada lo que estás haciendo es dando un donativo a esta historia si lo enfocas como donativo yo lo llevaría o sea me lo llevaría como actividad la entidad arriba abajo digamos en los donativos si lo enfocas claro en donativos perdona en el 7-4 donaciones otras donaciones otras donaciones otras donaciones vale si claro si lo que estoy haciendo es vendiéndole la obra de teatro al consello y el consello me paga un caché claro eso es otra cosa eso es otra cosa yo creo que eso ahí porque mi actividad de la entidad no es esa otra cosa es que aproveche la situación el hablo de la obra el consello le mola quiere que la que la haga en otro sitio y entonces me la contrata pero en ese caso yo entiendo que no estamos en una actividad de la entidad lo otro lo otro está ahí en el limbo también os digo lo que lo que podáis llevaros a actividad de la entidad llevaros la actividad de la entidad vale si tenéis la duda y entendéis que lo que está pagando la gente es un donativo pues llévatelo a la actividad de la entidad no lo metas a prestación de servicios vale digo porque en las cuentas anuales salen en sitios diferentes bueno habéis hecho el ejercicio de ubicar vuestros ingresos ahí alguno le ha salido alguna cosa extraña rara no lo habéis hecho o lo teníais muy claro yo creo que soy Xana de nuevo que hubo una compañera que habló antes de las subvenciones y eso que no sabe si te las van a dar o no y me surgieron las mismas dudas de hecho las tengo puestas en rojo subvenciones que es verdad que todos los años las recibimos pero que también es verdad que no sabes ni cuánto te van a dar de lo que tú solicitas ni si te los van a dar aunque todos los años te los hayan dado puede ser que hay un año que cambien entonces yo sí que los puse en irregulares y variables perfecto si lo entiendes así sí puede ser perfectamente tal cual lo entiendes y después otra duda respecto a los ah bueno que estamos con ingresos no dije nada perdón los gastos son un poquito más complejos perdón sí sí perdón vale o sea lo tuvisteis claro o sea lo hicisteis el ejercicio lo recibisteis lo hicisteis lo tuvisteis más o menos claro sí sí bueno y cómo os sale la tarta si tuvierais que hacer lo que ahora se llama está muy de moda sobre el mapa de calor si tuvierais que poner dónde tenéis más cuentas más numeritos dónde os sale qué os salen más los ingresos como fijos regulares irregulares variables fijos regulares fijos regulares y esa es la sensación que tenéis sí sí nosotros más regulares fijos hola hola somos de de Castilla-La Mancha de Sí y bueno es un poquito en resumen sí que al principio nos salían más en la parte de regulares variables pero cuando hablaron de la pilar cuando habló de de la aportación de usuarios de los socios sí que hemos nos hemos dado cuenta de de que los podemos situar en regular fijos a la aportación de las cuotas lo cual yo creo que a lo largo de de la explicación que nos has dado sí que creemos que tenemos muchos ingresos regulares fijos al principio teníamos más parte en variables pero a lo largo de y comparando con otras entidades de que estáis participando sí que tenemos ingresos de subvenciones anuales que son fijas que antes creíamos que eran más variables nosotros gestionamos cuatro programas con subvenciones anuales que son muy parecidas a un concierto social es parecido pero sí que son anuales y si nos hemos dado cuenta de que esas subvenciones que dependen de la Junta de Castilla a la Mancha van a ser regulares y fijas y luego dependemos de otras subvenciones que son irregulares por el número por la cantidad que se solicitan pero que que son variables pero que sí que son un poquito constantes entonces vamos viendo que cada año o sea que en concreto este año es muy similar al año predecesor creemos que esos ingresos se están convirtiendo en regulares y fijos y antes eran más variables nos da estabilidad lo que decías de revisar el presupuesto que decían las compañeras pues nosotros en nuestro caso el presupuesto se hace en noviembre diciembre bien se solicitan las subvenciones en esa fecha la resolución definitiva de lo que te van a dar en el primer trimestre cuando tenemos la resolución definitiva de los ingresos regulares fijos ya hacemos una revisión del presupuesto que nos permite continuar y simplemente hay un porcentaje mínimo de otras subvenciones que son las irregulares variables que es poca cantidad que es la que a lo largo de los meses pues te pueden ir dando la resolución más tarde que no implica tanto en la ejecución de las actividades que decías el presupuesto te ayuda a que el responsable de la actividad sepa con qué cuenta y con qué no y lo tiene que calendarizar en una agenda esa parte de esas subvenciones se calendarizan más tarde para tener la resolución de ese ingreso interesante interesante muy interesante muy interesante si es cierto que a mí me sale eso también es decir me da la sensación de que en muchos casos aunque estéis sometidos a conciertos esos conciertos están bastante estabilizados entonces sí que es cierto que hay un porcentaje importante de ingresos que en cierta medida casi los podemos considerar o sea regulares sí y en muchos casos casi fijos casi fijos siempre tenemos una pequeña variación porque dependeremos del número de usuarios dependeremos es decir siempre hay una pequeña variación y aunque es aunque lo consideremos como un ingreso fijo tenemos que tener una presupuestación una preocupación por la presupuestación un poquito más alta porque ahí sí que puede haber algún elemento que pueda cambiar pero sí que es cierto que la sensación que yo tengo es esa es decir que al final sí que en la mayor parte de los casos trabajáis con un presupuesto fijo bastante o un presupuesto bastante estable y digamos que son estos adicionales o programas adicionales los que os incorporan el variable los que os incorporan la variabilidad del ejercicio y entiendo bueno me dijiste bueno eso lo veremos después en los gastos esto tiene importancia porque en función de cómo clasifiques tus ingresos también nos va a condicionar cómo tenemos nuestros gastos asociados clasificados y cómo correlacionamos lo que dice en contabilidad cómo correlacionamos nuestros ingresos con nuestros gastos ¿vale? cuando yo tengo esa nueva subvención que no es la habitual que es la nueva que tú ubicas como variable ¿vale? esa consecuencia de la consecución de la subvención entiendo que tiene un efecto en la presupuestación de los gastos ¿vale? a no ser que el criterio sea bueno yo tiro con el gasto y ajusto después en función de lo que me den el ingreso no voy a condicionar el gasto al ingreso que también puede ser ¿vale? pero bueno sí que a la hora no sé si te he entendido bien esa subvención que es más variable es porque previamente ha habido una negociación en una mejora de ingreso económico en esa subvención en concreto te puedo decir que es con el ayuntamiento ¿vale? porque el ingreso viene a razón de un programa del centro ocupacional o del centro de día y una prestación de servicios nueva que se hace entonces la previsión es hacer una prestación de servicios nueva que no hemos hecho antes tenemos que ver el resultado a lo largo del año y a ver si se repite para el año siguiente por eso ahí es más variable porque todavía no sabemos hemos presupuestado ese ingreso va a venir a una subvención y vamos a ver el resultado a lo largo del año todavía no es algo impredecible es un proyecto nuevo evidentemente es un proyecto nuevo dentro de un centro de coste justo eso es entonces tampoco sabemos tenemos una previsión de gastos pero tampoco sabemos si va a ser la adecuada porque es algo nuevo y puede haber imprevistos vale vale perfecto eso lo podéis lo podéis llevar o sea dependiendo de cómo estructuráis la Excel lo podéis llevar a la propia Excel presupuestaria ¿vale? después os comento cuando veamos la Excel en general os lo comento ¿vale? bueno más cosas más intervenciones bueno pues lo que os decía clasificamos determinamos las unidades de presupuestación los departamentos si lo hacemos descentralizado y hacemos la previsión la previsión de ingreso es una actitud científica es decir previsión de ingreso no es echar el dedo al aire y a ver a ver qué pongo no es es un proceso donde tengo que ver con qué información cuento para generar ese dato de ingreso y básicamente lo voy a tener de tendencias históricas y es importante tener los datos de contabilidad bien y es importante no estar cambiando las cosas de cuenta contable porque entonces no tengo tendencia histórica ¿vale? entonces estructurad bien vuestro sistema contable ubicar las cosas bien en contabilidad y mantenerlo durante el tiempo porque eso os dará información histórica ¿vale? y después hay otra cosa que serán las suposiciones y proyecciones del futuro pues lo que comentabas si este año voy a implantar un programa nuevo tengo nuevos datos que no tengo en la historia los tengo que buscar los tengo que prever los tengo que tendré que pedir presupuestos tendré que ver exactamente cuál es el volumen de esa entidad bueno qué vamos a hacer nuevo qué vamos a hacer diferente o dentro de la tendencia histórica qué cosas están cambiando ¿vale? pues el que haga la previsión del gasto eléctrico por la tendencia histórica vamos se va a llevar un sopatón tremendo vamos ¿por qué? porque nos ha cambiado el pastel entonces ahora ya no es decir mis consumos de energía mis datos históricos valen para saber el volumen de lo que consumía pero no el precio por lo tanto eso que fijaros y os lo digo a nivel empresa el tema de consumo eléctrico en muchos casos era un gasto fijo casi ahora se está convirtiendo en un gasto variable parece una tontería pero fijaros un hecho que hace que un gasto fijo se pueda convertir en un gasto variable ¿vale? entonces tenemos que tener muy claro en qué momento nos vale la tendencia histórica y cuando hablo de tendencias históricas hablo después de los IPCs aplicamos IPCs y estas cosas y en qué momento tenemos que romper con la tendencia histórica porque haya hechos que nos digan que la historia pues no nos vale que tenemos que hacer cosas nuevas bien con gastos bien con ingresos que se mantienen o bien evidentemente con ingresos que son nuevos ¿vale? la previsión de todas las partidas de ingreso lo que va a hacer nos va a determinar el presupuesto de ingresos y llegados aquí me quería grabar con el presupuesto de ingresos porque quería enseñaros un poquito la Excel ¿vale? igual no sé cómo andáis de tiempo nos quedan 5 minutos ¿podríamos alargarlo 5 o 10 minutos más? ¿es posible? sí vale digo porque quería enseñaros la Excel y sí que me interesaba y no hay problema vale pues entonces esperad un momento aquí a ver si a ver pero un momento que ahí estamos vale bien vamos a vale vamos a coger el modelo que lo vamos a abrir veis el modelo entiendo que lo está compartida la pantalla lo veis ¿no? sí sí lo vemos Ángel lo vemos bueno como veis esto es un modelo muy completo intenté dejaros algo esto es una hoja de gestión presupuestaria muy completa como veis tiene 5 centros de coste aquí no estamos hablando a ver si no utilizamos centros de coste es muy sencillo mis 5 solapas de centro de coste las quitaré tendré el total general que será este que es el que recogerá los datos que vengan de las hojas de datos que son la de gasto de personal amortizaciones subvenciones ingresos y gastos vale entonces os explico un poquito la estructura de este modelo por si os puede valer o si lo podéis acomodar o lo podéis aportar ideas al que ya tengáis vale os explico un momento un poquito el tema las hojas de las hojas de los o sea estas hojas las de los centros y la general son hojas de digamos de expulsión de información no son hojas de incorporación de datos vale todos los datos se van a incorporar aquí en gasto de personal aquí en amortización subvención pero no sé por qué espera que no me va la estilista que pasa ahora vale aquí en amortización subvención en anexo ingresos pongo aquí anexo ingresos 2 y después os explico anexos gastos y después tendré información de contexto que es información de la contabilidad vale y una cosa que viene aquí al final que es muy interesante que se llama tablas de imputación vale cosa muy interesante incluso me atreví a daros esto que son las retribuciones del convenio de discapacidad pues en este caso para para qué porque en este caso está Excel la hoja de gastos de personal se cubre desde aquí vale es decir se cubre utilizando los datos de la tabla de datos de de la tabla de datos de personal e incluso os dejé aquí este está Excel está Excel que esta es la para asociaciones en la memoria económica de asociaciones es lo que nos dice el plan general contable que tenemos que incorporar de información de los de las distintas actividades que hayamos realizado vale que esto que está enlazado pues esto está enlazado con los centros de coste en este caso se identificaban vale donde tengo el previsto y donde tengo los reales vale esto es en teoría lo que tendría que incorporar después en mi memoria económica pero bueno partiendo de aquí eh las que tenéis aquí o sea la tabla de datos tabla de imputación ingresos gastos son datos son informaciones y a partir de aquí la nosotros trabajaremos en la en el anexo de ingresos y en el anexo de gastos entonces fijaros el anexo de ingresos no es más que coger las cuentas contables ahí las tenéis vale y meter por centros de coste los elementos de ingreso en este caso de las cuentas contables centro 1 centro 2 centro 3 centro 4 ¿cómo se hace esto? pues esto es muy sencillo o bien a cada centro le pongo el importe directo de lo que se va a gastar o bien eh tengo un gasto global y decido que ese gasto lo imputo en porcentajes a los distintos centros esto en los gastos que son específicos de un centro no tiene mucho sentido porque cada centro pues tendrá su propio gasto que no dependerá del gasto total o incluso en la aquí ingresos por ventas de bienes si yo lo que vendo pues son muñecas de cerámica pues lo que tengo que estimar es directamente pues cuántas muñecas de cerámica voy a vender para ubicarlo en el centro de coste que le toque la venta de muñecas ¿vale? normalmente se suelen incorporar aquí los IPCs tanto el autonómico y el nacional para aquellos gastos que se utilice la tendencia histórica y la actualización a IPC ¿vale? entonces tenemos aquí el dato y lo que hacemos es indexarlo o sea incorporarlo aquí en el cálculo del ingreso bien como veis el presupuesto está dividido por las distintas cuentas de ingreso ¿vale? ingresos por ventas de bienes ingresos por prestación de servicios ingresos por cuotas de afiliados separando incluso los tipos de afiliados numerarios colaboradores 721 ingresos por cuotas de usuarios centro 1 centro 2 centro 2 transporte centro 3 bueno aquí los que sean ¿vale? pero aquí no vamos a meter el dato porque el dato técnicamente nos va a venir de un segundo escalado de la hoja de ingresos que os voy a enseñar ahora y después aquí tendremos pues los ingresos por subvenciones donde yo incorporaré subvención a subvención y decidiré a qué centro van ¿vale? os decía que en muchos casos ¿vale? os decía que en muchos casos está los centros de coste o sea podríamos tener un centro de coste que fuese la asociación por ejemplo la actividad asociativa fuera de los que son la prestación de los servicios ¿vale? de la atención a usuarios pues podría tener un centro que es la asociación esto es común en algunas entidades ¿vale? o podría tener un centro que fuese gastos generales ¿vale? o administración ¿vale? y entonces tendría ahí todos mis o sea no distribuiría sino que tendría mis gastos y mis ingresos generales en este centro y se comportaría a nivel de cuenta de resultados como un centro más es decir yo tendría un centro aquí que se llamaría estructura asociación administración lo que nos dé la gana ¿vale? bien os decía el escalado de los ingresos bueno aquí como veis tenéis básicamente todos aquellos ingresos en los cuales en los cuales yo tengo o puedo incorporar pues imagínate que yo aquí tengo bueno pues tengo un ingreso o sea tengo excedente financiero y en ese excedente financiero pues resulta que lo he invertido en una cuenta corriente fija que me van a dar un interés anual bueno pues tendría que meter aquí ¿vale? ¿esto a dónde vuelca? pues evidentemente cada centro va a volcar aquí va a volcar a los ingresos de cada centro de manera que técnicamente yo cuando estoy cubriendo esto teóricamente ya estoy cubriendo la los ingresos de cada uno de mis centros de coste ¿vale? en un presupuesto descentralizado probablemente haya información que yo tengo que trasladar porque es el departamento de administración quién tiene la información y quién la genera y hay información que en un momento dado yo le puedo pedir al usuario ¿vale? pues a lo mejor ellos el taller ocupacional de cerámica me puede estimar o me puede decir o me puede poner el objetivo que tienen el año que viene de venta de muñecas o de venta de platos o de venta de lo que sé ¿vale? y lo pueden poner ellos ¿vale? en cierta medida es un objetivo y en cierta medida es un compromiso hacia ese objetivo ingresos o prestación de servicios igual imaginaros que yo tengo un centro ocupacional que hace un servicio de manipulado de yo que sé montaje de cajas para la junta o sea para la consejería de no sé qué ¿vale? pues si tengo esa prestación de servicio pues también puedo estimar cuánto puedo prever que voy a tener de actividad el próximo año ¿vale? aquí habrá cosas os digo que podéis trasladar incluso extrayendo esta hoja Excel y trasladando simplemente esta información la cual es trasladar a los centros de coste y habrá otra información que aportaréis vosotros ¿vale? bien os decía el escalado hablábamos hablabais en un momento determinado que dentro de un centro de coste yo puedo tener un proyecto ¿vale? puedo puedo meterme aquí puedo generar aquí ingresos proyecto X o sea puedo llevar el proyecto el proyecto a la hoja de ingresos generales y puedo generarme una segunda hoja que es por ejemplo lo que yo he hecho yo en anexo de ingresos por ejemplo los ingresos de cuotas de usuarios a mí esta información me es muy escasa ¿vale? ¿por qué? porque yo tengo 60 usuarios en la residencia 50 en el centro ocupacional y 40 en el centro de día y entonces a mí poner aquí simplemente número de usuarios cuota de usuario cuota de convenio total aportación y total convenio pues a lo mejor esto no me da mucha utilidad primero porque a lo mejor tampoco es tan fácil no es simplemente multiplicar el número de usuarios por la cuota de usuario y me da la aportación del usuario ¿por qué? porque esto puede ser variable ¿vale? entonces no me vale con carácter general poder hacer esto entonces ¿qué hago? me genero una segunda hoja ¿y qué tengo aquí? pues cojo y digo bueno pues tengo en este caso usuarios del centro 1 y entonces tengo pues el nombre de usuario en este caso aquí está el grado de minusvalía la cuota usuario mes cuota que me paga la administración al mes y por tanto de aquí saco la cuota de usuario y la cuota de administración del año y lo he individualizado veis he bajado el foco de mi presupuesto lo he bajado no me he quedado en el dato global me he bajado al en este caso al presupuesto de cada centro y al detalle del ingreso de cada centro esto lo puedo hacer con los proyectos puedo bajar el si necesito desglosar el ingreso del proyecto X puedo bajarlo ¿vale? si no es necesario lo incorporo como una línea dentro del presupuesto de ingresos generales dependerá de mi necesidad de información ¿vale? entonces como veis aquí ¿qué pasa? que yo al final voy a tener las cuotas total de cuotas de usuarios las voy a tener aquí las voy a tener aquí y por tanto esto me volcará en el centro 1 a aquí y aquí ¿vale? bien en toda esta elaboración siempre es interesante tener esto ¿vale? tener una hoja de comentarios ¿vale? ¿por qué? porque muchas de esas cosas muchos de esos números que pongáis ahí vendrán condicionados por hechos por sucesos que hay que escribir entonces sí que es interesante pues poner ahí poner 705 cuota del centro no sé qué pues estamos pendientes de la incorporación de tres plazas que estimamos que pueden ser en septiembre hacer seguimiento ¿vale? es decir podéis enriquecer el presupuesto incorporando información información que cuando yo vuelva a este presupuesto dentro de cuatro meses después de hacer este trabajo me vengo aquí veo esto y digo ah mira algo por aquí esto que ha pasado ¿vale? entonces esto es importante y yo creo que con esto digamos un poco tendríamos toda la parte del presupuesto de ingresos esta parte tiene menos jaleo porque bueno estimar los ingresos es más más sencillo mañana o perdón mañana viernes que viene nos meteremos con toda la parte de estimación del presupuesto de gastos ¿vale? si queréis si queréis ir avanzando y os apetece en la práctica que os di sin ser analítico bueno si no sin ser analítico sí es un presupuesto analítico es un presupuesto por actividades en este caso si queréis podéis aventuraros a familiarizaros con la Excel e intentar meter toda la parte de ingresos del caso práctico que os di ¿vale? no os debería llevar más de tres cuartos de hora hacerlo ¿vale? no es muy complejo entonces no tenéis que dedicarle tampoco muchísimo tiempo entonces si podéis hacerlo y lo podéis ir cubriendo perfecto porque vais haciendo la práctica que en principio después sería interesante que me pasarais ¿vale? con esto un poco me quedo con la parte de ingresos como veis en la parte de ingresos va a haber cosas que son regulares y va a haber cosas que en un momento determinado tenemos que poner donativos generales donativos la fundación la caixa la fundación la caixa a lo mejor es una subvención que tengo que incorporar este año ¿por qué? porque la he negociado y sé que me la van a dar pero el año que viene a lo mejor no la tengo entonces aquí cuanto más desglose cuanto más detalle pongáis mejor porque cuanto más incrementéis la información os va a ser más fácil recordad que todo esto después vuelca a los centros y en los centros no lo tenemos tan detallado cuando yo voy aquí al centro 1 y me voy a la parte de subvenciones bueno pues aquí tengo las subvenciones y aquí puedo optar si quiero meterme más líneas y desglosar o quiero meter pues menos líneas y menos como veis está indexado a la hoja de ingresos vale a la subvención al concepto de la hoja de ingresos que tengamos esos conceptos vale y como veis hay celdas ocultas porque el objetivo es que en un momento determinado vosotros podáis tener pues una serie de o sea tendréis tengáis enlazados varias líneas si no las uso las oculto y vía vale bueno hasta aquí hemos llegado con la previsión de ingresos vale animaros para la semana que viene los que no habéis participado participad en la en la parte de gastos pensaros las dudas y los problemas que tenéis en la elaboración del presupuesto porque es en estas cosas donde podemos resolverlas y donde creo que os puede ser de mucha más utilidad el curso vale es decir me decíais si te preguntaba la práctica esta que estás diciendo que es ya con este Excel y tal la tenemos en el material que se nos ha enviado o está en el Moodle o es que no en el Moodle no lo sé yo se la como se llama la práctica se llama espera os digo caso práctico a ver ah pues no lo tengo no igual a unos lo han pasado vale para decírselo nos han enviado una práctica que habla de hacer la realización del presupuesto y después la liquidación es esto que veis aquí en pantalla en teoría vale bueno no es exactamente igual caso práctico enunciado liquidación caso práctico enunciado elaboración o sea tendríais que tener los dos works y el modelo de trabajo la resolución no tendríais que tener dos documentos work y un excel yo de todas formas le mandaré un correo a Begoña porque yo esto se lo pasé el miércoles vale pues se lo pasé el miércoles le diré que lo suba al Moodle y también que os suba porque no vi en el Moodle tampoco el powerpoint de la presentación que también se lo está enviado entonces ese sí que lo ha enviado por correo ese lo tenemos lo envío por correo pero no está en el Moodle el Moodle debería de estar toda esta información hay algunas cosas que no están se lo comentaré para que lo suba y bueno de todas formas si en el Moodle si no tenéis este si esto no se sube o cualquier cosa mandadme un mensaje que hago la o sea mandadme un mensaje correo electrónico y os lo hago llegar sin problema ninguno vale perfecto vale espero que hoy os haya sido interesante dadle una pensada a lo que hemos hablado de los ingresos pensad como lo hacéis pensad en que podéis mejorar vedle las dudas vedle los problemas traed esto la semana que viene porque creo aquí la práctica digamos en presupuestación es ver los modelos que lo llevéis a vuestra entidad y que a partir de ahí lo podáis aplicar y me traigáis las dudas creo que no haríamos mucha cosa si nos pusiéramos todos aquí a meter números en un presupuesto vale eso ya lo hacéis habitualmente entonces quiero que quiero que entendáis los esquemas quiero que entendáis las las dinámicas y que y que a partir de ahí las veáis si las podéis trasladar y me trasladéis los problemas ¿de acuerdo? de acuerdo bueno pues nada un placer disfrutad del fin de semana y nos vemos el viernes que viene de acuerdo muchas gracias perfecto gracias hasta luego adiós si necesitáis alguna otra cosa más o echáis algo de menos me lo decís y os lo puedo trasladar perfecto ¿de acuerdo? vale muchas gracias el presupuesto analítico fenomenal muchas gracias gracias hasta luego adiós gracias 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 Gracias.